La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Bajosextos M3 Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento, a tu gusto y a tu medida. Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3 viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Nuevo producto Cuerdas de la marca M3 de acero inoxidable y de bronce Para tu bajo quinto Cuentan con un sonido especial para cualquier tipo de evento, estudio o grabación Para pedidos a los teléfonos de contacto Queremos agradecer a nuestro patrocinador oficial de la Bravata a Cristian M. Martínez por Facebook, Instagram, parrillas-acordeón Las parrillas están hechas de acero inoxidable con aluminio y remachadas bajo un proceso australiano con los mejores materiales para obtener una muy buena calidad la calidad que te mereces Es muy fácil hacer el cambio de la parrilla original a la nueva solamente necesitas un desarmador los tornillos originales de tu acordeón son los que vas a necesitar para instalar la nueva parrilla Yo te recomiendo que guardes tu parrilla original en caso de que en un futuro quieras vender tu acordeón no pierdas su valor Lo quiso, lo quiso Estamos igual, compadre Un poco así Me enfermé hace poquito ¿No tomás café? No, sí, ya me tomé uno Ey, pues solo compré la cafetera porque soy un cafetero Juan Valdez Bueno Listo Paco Estamos aquí en La Bravata al estudio de La Bravata con un señorón Don Paco Silva de la tropa colombiana Paco, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estamos? Bendito sea mi Dios Muy bien Muy bien Gracias, compadre Bienvenido Primero que nada por brindarme tu espacio que es muy importante ya supe que eres muy visto Algo, algo Eres muy querido sobre todo con todas las agrupaciones que vienen aquí Muchas gracias Son buenos todos ellos Son muy buenos muy buenos y sobre todo que son norteños o sea de nuestra tierra querida Es correcto Yo me incliné un poquito en otro tipo de música pero al fin y al cabo soy norteño Eres Regio Montano Sí Y son parte de una oleada que también se construyó aquí en Nuevo León en Regio Montano que mucha gente a lo mejor no los toma en cuenta en el ámbito norte pero ustedes crecieron a la par que los demás fue una onda Regio Montano 100% influenciado por lo colombiano ¿verdad? Y vaya nada más fue el cambio de música ¿por qué? Porque queríamos hacer algo algo diferente Así es ¿verdad? Este que claro amo mi tierra amo mi gente de aquí de todo Nuevo León pero nosotros lo hicimos para hacer algo diferente y vaya ¿por qué no? llamar la atención pero antes no nos querían para nada compadre la gente decía es que esa música de nacos música de pandilleros y todo eso y te soy sincero uno sufría también pero digo yo a mí me gustaba hacer lo mío y vaya nosotros nunca pensamos en eso de que fuéramos a llegar a tanto pero pues ahora sí que tal vez por eso mismo que hicimos algo diferente pues llamamos la atención a un corto tiempo este y empezamos a trabajar a trabajar y hasta ahorita bendito sea Dios mucha gente ya entendió que 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 se integraron y ahora pero eso empezó cuando yo empecé a grabar otro tipo de música colombiana por decir el tema de Se Baila Así ya no era tan colombianote el tema de Se Baila Así en el tercer LP y luego después en el 88 fue cuando grabé Las Chiquillas Trancas La Mujer del Zapatero Duro Rolón después en en el 89 la canción de Tina o sea un poquito más como que empecé a a sacar música popular ya no tan colombiana y fíjate que eso empezó a dar mucho resultado entonces dije yo bueno pues poquito a poquito ahí vamos ahí vamos y hasta que no si muchos muchos amigos tengo norteños que bastante bastante y yo también porque porque digo yo no deja de ser música música norteña música de mi tierra y y por decir el maestro Kiko Montalvo así es que chulada mi compadrito donde quiera que esté un abrazote y también este pues muchas agrupaciones mi compadre Baldo aquí ayer lo vi no sé si viste con 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 qué alegría nos saludábamos claro este y todos los muchachos de los barones de Apodaca digo ya es algo muy bonito pero no es no es es fue que estuvimos picando piedra aquí allá y esto y lo otro y total que hasta que digo les cayó el 20 fue cuando dijeron bueno ok y empezaron a aceptar más a la tropa colombiana como algo de de aquí de Monterrey pero si no se hacían el feo también claro todavía puede haber gente pero ya ahorita yo creo que el colombiano ya está más generalizado para cualquier tipo de clase social desde muy pobres hasta muy ricos yo lo puedo notar en los eventos en los bailees que ha habido ya se ha abierto más el panorama o sea no es tanto de que nada más para los del INDEPE o los de la colonia de Infonavid o la o acá como se llama las Homer Reis yo tengo muchos amigos este en Chepinque en Colorines en muchas amistades en el valle muy pudientes ¿por qué? porque yo a la edad de nueve ocho diez años once doce yo era pintor de muebles finos roperías puertas principales o sea de todo comparen machimbre o sea esas son las puertas que llevan así como que la madera todo lo que sea madera yo te lo hacía un trabajo así de artista un trabajo fino entonces pues tú sabes bien que las personas de allá digo son muy muy quisquiosas y muy finas exactamente entonces también ese trabajo es muy bien pagado acabado piano que hasta te ves indifícil entonces yo hacía eso empecé ya con ya con hace mucho tiempo en el 78 con la ronda bogotá y todo eso este que en ese tiempo nada más se llamaba la ronda bogotá no era Celso Piña y su ronda bogotá entonces este pero como te digo pasó el tiempo pasó el tiempo y me decían es que a mí me gusta mucha mucha música la tuya la tropa colombiana me gusta mucho y esta y esta y esta y esta y las oído en la radio dice pero tengo miedo ir a un baile no me vayan a pegar no me vayan a pegar pero se subían y dijo ven ven y en los carrazos y todo mira mira lo que tengo aquí empezaban con la música de la tropa colombiana le digo y eso que los viera si si y se hicieron muchos se hicieron mis amigos y de hecho a veces me llaman que onda paquillo como estas y este el otro le digo bien todavía echando lata compadre es que la música así es la música es universal la música no tiene corazón la música es vida y la música es cultura siéntate a escuchar siéntate a analizar fíjate que a lo mejor se va a oír mal así es pero de tanta música que tengo en LP tengo música de Chopin y y y yo decía hombre como la música muy fina ándale cuando así me siento así tensionado y todo eso me duermo o me recuesto y pongo el sonido porque yo pongo la tornamesa todo está conectado los amplificadores y las bocinas a la antigua pongo el disco a su madre si es cierto si es cierto compadre es mágica música bien bonita de perdido de Richard Kleiderman al último pero no hombre una chulada la música y me relaja te relaja si es cierto así es y que bueno que todo eso es tu tornamesa porque mucha gente te dice Alexa pon una música de Chopin y ya tengo tengo tornamesas tengo tres tornamesas marca Garrar Garrar de mil novecientos cuarenta y cinco no hombre son muy antiguas cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y cinco en la época que sucedió la segunda guerra mundial te va a mandar fotografías o te voy a traer aquí una y que más a ver cuándo te caigo caes en la casa y si no te traigo aquí hacemos aquí un bailecito música norteña y música colombiana mano a mano sí compadre oye Paco Paco me salen traigo este era así cuál es tu nombre completo Paco mi nombre es Francisco Javier Silva Torres te iba a decir Silva Terrón porque siempre andaba jugando con la raza Silva Terrón eh wey pero cómo cómo te pidas Silva Terrón Terrón digo sí Silva por el padre y Terrón por la madre es que uno es banda y uno es de la indepe pero pero pues somos muy dicharacheros claro nacido en en Monterrey Monterrey Nuevo León en la mera colonia independencia compadre yo no soy de hospital eres de de partería de partera mira hay en Guanajuato y el lago de Chapala sí está la eh agua y drenaje central sur de el lago de Páscuaro está en la escuela y luego de la escuela luego luego está la agua y drenaje central sur se acaba la 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 compañía se acaba el agua y drenaje y pegadito de la barda estaba la señora Petrita la familia Torres ok ahí nací yo una familia que se dedicaba exclusivamente a esto la señora ahora sí que era la partera de la colonia no manches sí se debe esto a pues a a la economía no era economía sino que era el trato porque fíjate cuando yo nací después empecé a y yo iba con ella y me trataba como un hijo fíjate y eso es bien bonito la señora era la la experimentada de la colonia para y Javi para acá y Javi ve tráeme esto sí como no y sí y Javiercito y porque porque como yo me llamo Francisco Javier a mí el que me puso Paco fue Celso el apodo de Paco el de como se llama diminutivo del hombre ajá sí entonces le dije espérame es que todo mi familia mis amigos de la infancia de todo el mundo todo me dice Javier pues tú para mí eres Paco y se acabó ah bueno está bueno te cambió el nombre bueno pues te usó el otro nombre hasta eso fíjate me hizo un favor él sí Paco Silva Paco Silva hasta rima y es más pedajoso que Javier nombre nombre corto pero que se queda en la gente claro Paco Silva muy de raza o sea de la gente de la INDEP oye Paco entonces tus padres cómo se llaman o se llamaban mis papás murió en el 88 mi mamá tiene como tres años va para cuatro años mi papá se llama se llamaba Manuel Silva Jaramillo Manuel Silva Jaramillo Manuel Silva Jaramillo falleció joven no no tan joven ya tenía como unos 55 años algo así ok pero esto fue en el año en el 88 él falleció cuando yo grabé las chiquillas apenas iba a salir y a él le gustaba mucho cómo cómo cantaba yo pero él cantaba puras canciones norteñas a poco si tu papá de norteñote si 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 o sea mis hermanos todos los hermanos o sea somos cuatro hermanos de los cuatro hermanos yo era el más chiquitito entonces como cada quien tenía su sonido de discos entonces de ahí yo me enseñé estaba muy chiquitito pero todo el día todo el día se oía pura música colombiana todo el santo día nada más llegaba mi papá a las siete ocho de la noche entonces él oía el béisbol en aquellos años oía el béisbol y luego porfirio cadena y todo el otro y después puras canciones norteñas vámonos tu papá que le gustaba mucho escuchar de la música norteña sus favoritos era carlos y jose y los cadetes de linares no hombre casi nadie lo mejor de la música norteña sinceramente entre ellos también los los señores de los montañeses del álamo también y fíjate él también tiene sus discos pero puros norteños y ustedes colombianos sus hermanos si todos mis hermanos puro colombiano estaba de moda lo colombiano ahí en la coluna independencia si en tus años de juventud de niño de siempre sonado siempre sonado pero antes antes no era pura música tropical tropical no había vallenato ok y yo lo empecé a porque a mí me gustó mucho me llegaron varios discos del binomio de oro pero ellos son del el binomio de oro nació en el en el 75 y entonces a mí me gustaba mucho pero como era romántica pues no era muy usual nadie sabía nadie escuchaba eso ok el vallenato vallenato o sea música paseos románticos se oía más el o sea se oía más se oía más en ese tiempo May Laure que grababa pura música colombiana pura música colombiana toda la música que grabó May Laure señorón porque este yo toqué con el hijo de él tiene poco allá en el estado de México y canta igualito el chavo toca el bajo y todo no tiburón tiburón sí igualito igualitito igualitito entonces este como te digo o sea uno conoce mucho bendito sea Dios no gracias a mis hermanos y a mis amigos sonideros que de repente me sugerían un tema y este y lo otro y era esta está chida y yo no la tenía los sonideros en qué es lo que ellos hacían ahí en la colonia o en o en Monterrey qué es lo que ellos hacían exactamente hacían bailes no no hacían bailes toda la gente que cumplía años los contrataba ok a ellos como un evento como un evento llevaban su equipo de sonido llevaban su sonido pero en toda la serranía también ellos no andaban con que no andaban con que no es que está lejos este que está muy arriba no 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 vámonos lo contratabas más arriba hasta inclusive dan que el niño Dios de la loma larga ponían nomás un baflecito no necesitan tanto un baflecito de dos bocinas unos twitter unos super twitter y dos trompetas ok las trompetas esas de las que ahora les dicen la raza que no conoce ah las tomateras las de cono las de ratzon si las ratzon si y el aparato el amplificador también era ratzon como no era lo que había se oía con mambo lupita compadre desde el cerro te lo juro que se oía hasta padre mier matamoros orle yo decía está tocando chacho mi hermano está tocando chacho porque yo ya sabía que canciones ponía después desde el centro me iba para la casa y todo eso digo eh un tachacho dice está tocando digo si allá en el cerro digo si digo no me creas se oía hasta allá orale pero de esas unos usaban la trompeta ratzon la de aluminio que se te avienta el ruido normalito ya cuando las pintas o que son de otro color cambia el sonido cambia el sonido se hace hueca no 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 avienta el ok pero hay otras trompetas universal americanas a su madre soy bien recio ok entonces tu hermano también tuvo un sonido somos cuatro los tres tenían sonido o sea su propio equipo de sonido y se vendían como sonideros tenían marca o algo así sonido dinamita y hermanos el sonido nube gris no sé por qué le pondría nube gris el sonido nube gris y el primerito el sonido imperio tropical ok fíjate cada quien tenían su propia compañía por así decirlo de sonido y cuál era la diferencia de cada uno la música que ponían la música que ponían porque cada quien tenía música diferente claro que también tenían música también de discos repetidos porque pues toda la música es bonita claro este pero cada quien yo ya sabía lo que le gustaba y lo que ponían en un baile pero bien bonito fíjate bien bonito porque porque los contrataban para un cumpleaños pero ellos se iban una noche anterior y empezaban a las tres compadre a las tres de la mañana ponían en tu día Pedro Infante y luego después ponían las mañanitas soía bien recio chale quien va a cumplir años ahora y decían buenas noches mis queridos amigos aquí el sonido imperio tropical sonido dinamita y hermanos este hoy los invitamos a las siete de la noche porque tal persona va a cumplir años están completamente invitados vénganse a cenar vénganse a comer el baile empieza a las siete de la noche órale pero ellos estaban desde las tres de la mañana órale ya se cuenta como un anuncio claro como un anuncio bien temprano bien temprano ahí va el paquillo con la trompeta y los discos sencillos los chiquitos 45 mi hermano con el porque él decía a mí déjenme el aparato y los demás cargan la bocina porque si se cae te lo voy a cobrar claro ahora compadre algo bien chusco oye pues estaban despertando a toda la gente para el evento de la noche llegaba la noche y estaba mira el ardidero de gente el baile que barros o sea si funcionaba bien bonito funcionaba la promoción que hacían en la mañana bastante oye pero supongamos que en esta época no hay problema con la ley porque imagínate en esos tiempos haces ruido una noche y te cae la patrulla no eran otros tiempos muy bonitos y aparte de eso que tú entras a la INDEP y nadie se quejaba porque a todos nos gusta el ruido y la música entonces digo yo hasta me arrullaban ya nomás a las 7 de la mañana ya te dormías otra vez el que no hacía nada pero el pobre el que trabajaba pobrecillo pues no pudo dormir oye Paco tú eres del INDEP que tan arriba que tan abajo no yo soy de acá de abajo porque como te digo se acaba el agua y drenaje pegadito ok ahí doña Petrita y luego a las otras tres casas ahí estaba la vecindad ahí vivían mis abuelos mis tíos todo y ahí vivía yo o sea tu familia siempre ha sido de la independencia sí desde tus abuelos de los primeros habitantes de la colonia de independencia porque ellos se vinieron hace mucho tiempo cuando empezaron a hacer los edificios de Monterrey de Monterrey Centro ajá entonces eran unas de las primeras casitas que empezaron a hacer en la vecindad y ahí porque mis papás son de Galeana hasta allá vinieron y vinieron aquí a trabajar a fregarle sí exactamente y tuvieron que vivir en la independencia la gente que trabajaba vivía en la independencia por así decirlo empezaron a construir sus casas sí inclusive se iban a pie nomás cruzaban y de voladita y construyeron sus casas a como podían los de la colonia sí a como podían porque pues como quiera ya llegaban a la casa eran muy bullangueros y esto y lo otro y les gustaba la chevecita claro ¿me entiendes? ok inclusive ahorita que mencionas de Los Sonideros era muy complicado este poner la música ¿no? porque es un disco completo de vinilo y luego cambiar de vinilo ah no sí tienen que cambiarlo y buscar porque nomás ponían la indicada por decir para ellos la buena ¿me entiendes? y la que sigue pero mientras uno estaba hablando y el otro estaba poniendo la canción así es y fíjate que yo hablé con don Gavino Cavazos Gavino Hernández Hernández Cavazos Gavino Hernández Hernández Cavazos también se pide es Sorino de Ramiro que él hizo un disco de sonidero para puros sonideros hizo como cuatro volúmenes en el cual mezclaban todos los temas que pide el sonidero en un suelo de vinilo sí sí eso yo lo sé porque yo yo iba yo iba a mucho la marca de discos Pirles los agentes de ventas un señor que se llamaba Toño Toño Galán este todo lo que salía de Pirles en cumbia lo llevaba ahí para la venta pero ya sabías o sea los sonideros y esto y lo otro este este es para los sonidos tal 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 ahí íbamos y mira salió esto nuevo regalado lo difundes y luego después ya iban eh vete chido ese disco vete para allá Arteaga y bueno perdón Reforma y y Guerrero con Gavino con Gavino saludos para el viejo todavía está viviendo un disco no es mi compadre pronto lo voy a ver ahí ando todavía ahí tengo unos discos que le voy a llevar claro les voy a regalar fíjate entonces era complicado ahora en la colonia independencia si había grupos colombianos todavía no existían en tus inicios como como infante si hubiera grupos había muchos grupos colombianos no no grupos no grupo tal cual nada más había uno y ese salió antes que la ronda Bogotá y nadie sabe vámonos como se llama ese grupo los guajiros guajiros los guajiros primer grupo colombiano en la independencia Juanito el acordeonista tiene poquito que acaba de fallecer de hecho él anduvo también conmigo con la tropa colombiana Juanito Valenciano se llamaba Juan Valenciano ese es para mí para mí él fue el primer acordeonista de música colombiana los guajiros de la colonia independencia de Yucatán y Castelar yo te digo porque yo iba con él a oírlo ensayar y de repente me veía ahí pegado a la ventana eh tú qué no pues yo vivo acá así 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 y también tengo música de la que tocas y entre pláticas órale está bien y luego después me decía es que voy a tocar en 15 años digo si puedo ir acá te ayudo con 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 para cargar dijo no 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 hay necesidad iba con él a a uno que otro evento los guajiros Juan Valenciano se llama fíjate primer grupo colombiano de la independencia aquí la cuestión que yo tengo muchas dudas es por qué colombiano en la independencia por qué quién trajo esa música de de Colombia hasta acá hasta el talendepe uno de los primeros sonideros mi compadre Gabriel Dueñez ok sonido sonido dueñez él fue que yo escuché desde hace mucho tiempo también el sonido Murillo que eran dos hermanos el sonido Murillo de Mario Mario Murillo y el otro hermano de él Raúl Raúl Murillo le decían el Raulón ok pero no tenían mucha música muy padre los sonideros y ya 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 conocen a mis hermanos y todos también tus hermanos también cuajados tienen música bonita pues cada quien traía lo suyo porque sinceramente pues para tener todo toda la música es imposible claro muy difícil sobre todo porque en aquellos tiempos no había el internet pero sí pero música de los graduados música música del combo de las estrellas música del maestro Andrés Landero música de Lisandro Mesa Lisandro Mesa anduvo mucho tiempo con los corraleros del Majahual ok los de la canción de la Yernita muy famosa la canción del vampiro ok ¿me entiendes? pero era música colombiana pero charanga que en ese tiempo era la que bailaba la gente bien rápida la cumbia campesina la charanga esa canción fue muy famosa con un grupo tejano pero es del maestro Calixto Uchoa la de Fondango y no se llama así ¿cómo se llama? se llama charanga así le llama el charanga sí son los corraleros del Majahual esos corraleros en ese tiempo no hombre todos eran unos musicazos te digo quién estaba a ver Alfredo Gutiérrez ok Lisandro Mesa Eliseo Herrera Calixto Uchoa César 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 Castro puro bueno puro bueno hasta ahí anduvo también Luis Pérez Cedrón ok Lucho Pérez otro más que aquí en México cuando se vino se cambió el nombre artístico Lucho Argaín el maestro de la sonora dinamita Lucho Argaín ahí anduvo y todo viene de esta raíz cuando se deshizo los corraleros del Majahual cada quien hizo su grupo y a todos les fue bien sí a todos les fue bien todos unos maestros a todos les fue bien y entonces se expandió la cumbia toda la música colombiana de un grupo salieron trece catorce grupos y todos buenos que chulada digo a los sonideros nos convino porque pues había más música de toda oye el porro de donde viene también de Colombia de Colombia porque el porro ahí te va la cumbia se divide en tres partes hay cumbia rápida como la cumbia zampuesana esa es cumbia rápida la cumbia normal y la cumbia que es el porro que ahí este la confunden porque dicen ah esa es cumbia no es un porro y todo cambia en la tumba ese es el porro esa es la diferencia entonces la batería los timbales nomás van como siguiendo a la tumba y la cumbia es esa es la cumbia es por eso mismo como que ah esto es y no es muy diferente el porro es más rítmica que la tumba es más es más rítmica y es más lenta que la cumbia ok y la cumbia rápida pues es cumbia es otro estilo porque los comienzos de la música norteña dentro de la cumbia son con porros comienzan con los porros y después ya brincaban a la cumbia en Colombia el el que ritmo es ese ah pues merquetengue no en Colombia es merengue andale casi simila la palabra y y es el mismo ritmo aquí es una variante de acá del norte vamos a ver del país, fíjate bien raro como la música todo influye, bastante y hay muchos ritmos que a veces no los conocemos hay ritmo que se llama chacuncha hay otro ritmo que se llama, bueno y la puya pero también hay ritmo de mapalé y hay otro ritmo que se llama son un son se oye bien bonito compadre vas a ver cuando traigan los discos te voy a dar una desconocida, ya me dio calor oye entonces digamos que los sonideros fueron los que dieron a conocer esta música colombiana y la hicieron popular, la hicieron muy popular y a la gente de la INDEP es lo que nos gusta eso es lo que nos gusta, sinceramente a mi me conocen y tal vez les guste mi música pero ponles un sonido con música colombiana bonita ahí no existe Paco Silva les gusta más la música colombiana y hasta a mí hasta a mí porque están más chidos los LPs de otras agrupaciones que yo sinceramente a mi no me gusta oírme pero Paco pasa algo muy curioso la gente que que oyó tu música con la tropa le gusta más la tropa porque con esa música conocieron porque así conocieron así así es por eso mismo que que la música esta es muy bonita porque yo nomás la interpreto y yo me copeo yo me copeo pero tienes un timbre de voz diferente exacto es que me aplico claro una cosa es que que copees y otra cosa es que aplícate si la puedes mejorar que que es muy cabrón claro pero pero de perdido asimílalo que siga bonito sobre todo que era un mercado digamos virgen aquí en México del colombiano si bastante bastante el colombiano no no estaba enfocado acá en México estaba enfocado en su país trabajando en su país y ustedes hicieron o sea agarraron esta música colombiana y la hicieron aquí famosa en México y hay muchos grupos compadre hay muchos grupos colombianos mister chivo tropical panamá el renacimiento 74 el rena bueno pegazo los reyes locos el 70 80% es música colombiana de todos esos grupos también super estrella el super estrella Javi muchas bastantes pero bastantes la mayoría la mayoría compadre besito cortado ave pa ave taca 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 ave pa ave hay maracucha baila esta cumbia o sea todas si pues como van a o sea hablan de Colombia las canciones de super estrella pues son de Colombia y eso es lo bonito o sea no nada más nosotros somos copiones como dice la raza hay mucha música hay otros grupos más viejos y ahorita no más déjame acuerdo es de Coahuila es de Coahuila pero pura música colombiana con su estilo con el estilo de ellos ok pero estilo bonito compadre no más ahorita déjame acuerdo y te digo fíjate y es que también es válido pero ustedes son diferentes porque usaron todos los instrumentos de Colombia ándale sí acá son grupos gruperos tropicales que lo adaptan a su estilo así es pero ustedes son un grupo originalmente formado como los colombianos de Colombia sí compadre y tratamos de hacerlo lo más que se pueda parecido para tampoco no quedar mal porque es difícil que tú te copes y todavía la saques fea o sea claro esmérate ponle calidad exactamente sí sí de verdad oye Paco tú estudiaste hasta qué grado yo estudié hasta la secundaria sécula acabaste sí y la tuve que hacer en la Juanes Cutia aquí por Morones Prieto y Coahuila Tamaulipas Tamaulipas acá Tamaulipas y Morones no sé si es Tamaulipas o es Coahuila ahí estuve yo de noche sobre la avenida aquí sobre la avenida sí estuve de noche ¿por qué? porque porque ya andaba con la Ronda Bogotá ¿desde qué edad? yo desde los 12 años empecé a andar con la Ronda Bogotá la Ronda Bogotá te tocó ver cómo iniciaba sí o sea cómo se contaban los chavos el 78 7, 8 la Ronda Bogotá la Ronda Bogotá fíjate y qué tal el barrio de la Independencia era un barrio tranquilo o era pues mira siempre ha sido tranquilo pero para las personas que 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 nacimos allí que vivimos allí claro porque digo yo sinceramente yo no vi sí vi algunas pleitos de pedradas y esto y lo otro pero era cuando todavía la colonia de la Independencia no estaba pavimentada o sea te estoy hablando desde mucho tiempo así es este pero hasta ahí o un pleito entre que tú y esto y lo otro y se agarraban a moquetazos ahí y ya hasta ahí ya se paraban no hombre que está bueno que chido y esto y lo otro o sea al último se abrazaban y ya sé eran amigos eran compadres ándale pleito de caballeros sí 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 entonces bueno eso siempre me gustó y sí y pleitos así al por mayor tú no eras de problemas no yo no fui de problemas pero sí me me buscaban y me hallaban los cabrones porque sí me les iban los chingadasos sí me les iban los chingadasos claro sí porque oye de tanto y tanto espérame o sea ya ya cámbiale güey ya búscate otro le digo o te gusto o qué pedo pero sí en ese aspecto sí fui muy peleonero ok te defendías mira había un camarada que se hizo muy camarada también por eso como te digo de la pelea surge la amistad y el camarada nosotros vendíamos periódico vendíamos periódico entonces estaba muy morrillo y estaba Manuel mi hermano también es más grande que yo que él también tenía como te digo su sonido entonces no que quién sabe qué un chavo del pozo del pozo Colombia ahí en Tamaulipas y Coahuila por lago Chapala no que tu carnal se cree mucho quién sabe qué pinche huerco porque ella era más grande que se cree mucho quién sabe pero qué te hace güey no nada pero es que quién sabe qué no quiere hablar es que él así es güey déjalo o sea no te está haciendo nada o qué te dice no nada pero quién chavato qué sabe qué hasta que le dije qué es lo que quieres güey digo quieres unos putazos entonces me dice no pues como estaba más grande claro pues se quería lucir y entonces no entiendo ahí nos nos trenzamos oye güey venía un ruta 17 güey los dos al chingazo y chingazo los dos no nos dejábamos en la calle y venía venía el camión de la ruta 17 y nos quedó aquí en la cabeza a los dos a punto de estrellarnos a punto de atropellarnos claro pero quién tuvo la culpa pues nosotros hasta que pues yo me paré de un color y otro color y como él era blanco tenía cara de pan crudo güey y ya los dos asustados y al último el chavo me abrazó y nos fuimos a la orilla dice pórtate bien güey le digo pues sí que te he hecho güey no pues nada y ahí fue cuando le dije por qué me la traes conmigo güey o sea yo sinceramente no sé le digo te gusto güey y empezó a reírse bien machín y era güey hola lo que dice este güey que si que si me gusta que por eso se la anda engurezando cada rato digo sí güey pues que no hay otra no hay otra güey yo no te hago nada y me la engordas claro ya estuvo ya suéltame papá que bárbaro así en los tiempos de y aparte que así como estoy hablando así hablamos el INDEP es el barrio por eso muchas veces yo 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 este sé comportarme de en cualquier este circunstancia yo sé comportarme pero ya cuando oye me la quieres hacer de de jamón si te completó tu lonche güey que chulada oye este compadre este dentro de de lo que es este tu inicio en la música que con la ronda de bogotá si como tú pudiste entrar a este grupo un amigo en particular muy amigo que ese estuvo conmigo cuando pintábamos los muebles que te digo en el valle y todo eso con los riquillos si ya cuando también cuando salió colorines también andaban ahí apenas haciendo sus casillas los de colorines las sinfonavits pero ahí vamos a trabajar claro entonces este mi compadre Gil se llama se llama Gil le decíamos el Gilote yo le decía Gilote que onda compadre porque pues como quiera era más grande que yo estábamos ahí en tu humilde casa con mis hermanos y oyendo Andrés Landero y luego cambiabas otra canción Aníbal Velázquez y luego llegó llegó Gil y me dijo es para que yo vengo y le dije que onda yo tengo un camarada que que toca esa música y toca el acordeón y canta también así y yo por dentro chetas loco güey en Monterrey mide tus palabras yo le decía y luego me decía neta güey así pasó ya empezamos a platicar y esto se nos olvidó se fue para su casa después hace cuenta como que lo mismo la misma historia epa que yo yo conozco al chavo ese güey y toca con madre y toca así igual güey y canta así le digo ¿estás seguro güey? sí es más mi hermano o sea él tenía un hermano que andaba ahí que en ese tiempo el hermano de él tocaba el clarinete ok a ver vamos güey dijo porque ahorita están ensayando te quieres te llevo a ver llévame después órale íbamos llegando y los vi sentados güey estaba una alfombra y así sentaditos así como los indios estaban en la alfombrita y Celso con su acordeón uno con la caja el otro con la con la huacharaca se me hizo muy chido y estaban tocando cuando cuando llegamos y nomás se me quedaba viendo el gil para ver que decía yo pues ándale una cosa que tampoco nadie sabe cuando yo llegué ahí me dijo Celso le dijo a Gil ¿y este qué papá? le digo ah no es camarada es camarada es chido y esto y lo otro y yo pues nomás ahí viendo ¿cómo te llamas güey? le digo le iba a decir mi nombre completo Francisco Javier ah ok Paquillo fue cuando ya me puso así te votaste como Paquillo y luego ya después ¿y qué andas haciendo güey? le digo no es que a mí me gusta mucho la música colombiana le digo pero él me dijo y no lo creía yo güey le digo pero yo te he visto güey ¿dónde? ¿dónde te he visto güey? yo le decía dice no pues no sé compadre le digo ya ya me acordé güey dijo a ver ¿de dónde me has visto? ¿dónde me conoces? porque nosotros nomás ensayamos aquí no tocamos no no salimos no nada esa como te digo era un hobby nada más dice yo no he salido a tocar güey ¿cómo cómo me conoces? ¿cómo me has visto? qué chingados le digo sí güey le digo ¿te acuerdas del grupo sentimiento? dice a chingada ¿y tú cómo sabes güey? digo el grupo sentimiento es de ahí de la calle Guanajuato donde yo donde yo soy de tu cuadra del lago de Pascuaro y luego la colonia Nueva Independencia en la mera esquina ahí estaba Toño Antonio no sé qué no me acuerdo ahorita Antonio y su grupo sentimiento Celso ahí tocaba la guitarra vámonos ahí comenzó Celso Piña le digo tocabas la guitarra así 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 Toño mi compadre Toño grupo sentimiento dice ah sí cabrón chingado le digo bueno si eres porque yo te vi y aparte de eso yo le ayudaba también a Toño me invitaba también y yo ahí veía a Celso pero él la hacía nada más pura armonía pura armonía no cantaba nada no Celso Celso aparte que era bien chido y era muy francote así igual que yo pero él era más músico que todos su forma de ser y músico lírico hasta eso nunca nunca estudió ni nada músico lírico estaba en la sangre ya lo mismo tocaba el acordeón que tocaba el saxofón que tocaba el clarinete el bajo así demostradísimo y yo y yo ha desgraciado como la sí pero él sinceramente él era la nobleza total compadre porque él trabajaba con su papá de intendente ahí en el hospital infantil de Hilario Martínez entonces yo también en ese tiempo yo también cantaba en los camiones en Morrillo y dice no te acuerdas de mí yo también me acuerdo de ti tú cantabas en los camiones y yo y mi papá te invitamos una vez acá acá para la casa dice pero eras muy gronco eras muy canijo vámonos ¿por qué? ¿por qué? porque estaba cantando en el ruta 45 nada más había un solo camión que ese iba hasta la altamira hasta la campana y ese mismo solo se regresaba y andaba todo el santo día ese camión un solo recorrido nada más no es un solo camión nada más un solo camión y el de viniendo era por dios perdón era ruta 49 pero era de la ruta 45 porque tenía el mismo color y ya la ruta 45 era el que se iba de ahí hasta la Alameda y luego se regresaba pero acá estaba del mismo color y todo pero era un solo camión y era ruta 49 entonces ahí me dijo estaba yo cantando en el trayecto de ir a la campana y me decía te invitamos te invitamos yo ensayo música de esa y esto y lo otro y yo por dentro ah está loco y dice el papá de Celso Isaac sí él es mi hijo cuando quieras ir así así y esto y lo otro y yo por dentro algún día y pasó el tiempo y qué ironía qué coincidiste no llegué ahí fíjate fíjate o sea pero ya estabas en la mira desde que el grupo estaba comenzando él me había visto y yo también lo había visto en el camión sí oye cantabas en el camión solo a capela sí solo con un güiro de pescado esos que tienen una colota bien grandota brillosos de colores que lo compraba ahí en el mercado Juárez ahí con los caballeros tan chiquillo que estaba que el güiro lo cargaba y topaba en el piso del camión vámonos o sea estabas seis años yo ya cantaba en 1970 estaba bien chiquillo cantando qué te lleva a cantar tan chiquillo el hambre sacar un peso extra el hambre por qué porque vengo de familia separada vengo de familia separada y pues a los cuatro años de edad se separaron mis papás algo raro porque mi abuelita era la rentera de ahí de la vecindad entonces mi abuelita era la suegra de mi papá ok mi mamá se fue o sea no fue al revés no fue al revés y entonces a la edad de cuatro años yo solito yo veía yo veía a mi papá pues nada más en la noche trabajaba todo el día trabajaba todo el día pero pues ahora sí que Paco Silva se crió con todos los vecinos con todas las vecinas Javi tira la basura Javi tráeme un mandado Javi córrele para allá Javi por un taco compa por un taquito yo no conocí los dulces si los veía pero nomás los veía pasar por eso no no soy amante de comer dulce golosinas no ¿por qué? porque así crecí o sea sin sin comer eso ok entonces cuando yo iba a entrar a la escuela mi hermana la mayor Panchita ella me compraba la ropa para entrar a la escuela pero entonces dije yo pues ¿qué hago? o sea como te digo el hambre y yo me sabía mucha música colombiana ¿de memoria? sin darme pena yo me subía a los camiones empecé a cantar y esto el otro yo veía que si me daban dije pues no voy a cantar tan mal digo pero hay mucha gente que no daba no llegaste estás muy chavo tú no llegaste no llegaste a ver las monedas de 15 centavos no no me tocaron estaban muy grandes o estaban chiquitas no 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 es que no no es usual es una fracción muy chiquita sí y los de 50 centavos si estaban así las monedotas grandototas estaban pesaditas y los de 20 centavos estaban así de cobre entonces este pero muchas moneditas así y para juntar un peso era un montonado de monedas que te habías que chingar para para juntar un peso en los camiones entonces ándale dije voy a cantar algo chusco a ver si el caimán se va a quemar se va el caimán entonces empecé empecé y empecé y luego de ahí le agregábamos más cositas hizo el otro y la gente riza y riza órale ya está dije y yo por dentro pues a ver si ahorita dan y yo por dentro ches cabras oye se acababa la canción y todo eso y luego después otra canción los hacía volver a reír y lo bueno gracias amigos gusta cooperar ahí está ya cabrón oye está bien el pedo este no está nada mal pero los primeros camiones que eran unas peceras tan chiquitos era lo que había como las Benz de ahorita que habían que los primeros camiones que entraron a la INEPE que habían como que como 15 gentes 15 gentes y en mero en medio al último la refacción porque no había donde poner vámonos y ahí se sentaba Paquillo a cantar ahí se sentaba Paquillo y ya estaban con las nalgas todas bien sucias la refacción y aparte el chorro roto hijo su entonces había que fregarse y y pero yo yo las hacía reír y esto y lo otro con las canciones y paz y paz 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 ya después empezaba a ver yo en las marquesinas los LPs dije la madre ese disco está bien bonito me gusta mucho esto pasaba cantando me regresaba me bajaba y compraba el LP vámonos desde los 6 años empecé a cantar a un LP por día un LP por día y así colombiano colombianos eran caros sus LPs colombianos pues en ese tiempo como te digo 15 centavos empecé ya más grande más grande ya costaban 70 centavos 80 centavos pero hasta en del sol fui a comprar también vámonos también vendían también vendían compadre qué bonitos tiempos entonces ese fue tu comienzo en el canto por necesidad siempre simplemente siempre siempre y digo y no me arrepiento porque pues digo mis papás sus motivos tendrían pero yo nunca me expresé mal de ellos claro son tus papás por eso mismo exactamente yo los quería mucho y ándale que toqué yo una vez me canté pas, pas, pas acabé y al último ay el que gusta cooperar no era mi mamá güey me dio un chingo de vergüenza y no sé por qué me bajé corriendo güey de la ven y tu mamá tu mamá te observó sí ella hasta estaba oyendo las canciones y todo eso y yo decía mira qué bonito le gusta mucho a la señora pero yo no la veía de frente porque como te digo estaba al último en la llanta sentado y yo dije hasta la señora le hacía así y esto y lo otro y dije le gusta la canción ah era mi jefa cuando voy ya la veo de frente y me privé compadre me bajé corriendo y corre este pánico te llegó a decir del tema ese que te vio en el camión o tu mamá o no te dijo nada no ya nunca nunca volvió a hablar de eso pero pues cada rato si se reía me veía y yo la veía con mucho cariño y pues mi mamá compadre claro la jefa y entonces pasó el tiempo y le decía a mi papá fíjate mi abuela le decía Manuel le decían Melo Manuel Melo ya consíguete una mujer no abuela no nunca se casó nunca se juntó con nadie ni nada por el estilo compadre tenía la fe en que iba a jugar algún día amor del bueno amor del bueno pero pues ahora sí que como te digo o sea cada quien sabe oye tu papá también supo que cantabas cuando estaba chiquito si que te dice tu papá nunca me dijo nada te lo juro que nunca me dijo nada hasta que ya empecé a grabar ya discos en que salían los LPs y me veía decía que padre dijo que bueno hijo que bueno pero porque esa música güey me decía mira lo que yo lo que yo te he enseñado el orteño dijo si papá pero queremos hacer algo diferente al fin y al cabo es música yo le decía claro y me decía no tienes razón y él cantaba pero en las cantinas con los amigos con el trago y todo eh Melo aviéntate una canción porque ya iban músicos pasaban músicos y cooperaban y pues echaban unas rolas pero ya después canta y cantaba y bonito se cantaba pero bien así norteñote no manches órale pero nunca nunca le dio por cantar en ningún grupo él nada más era para los amigos y para que le dieran una cheve no le interesaba no tu papá que se dedicaba me dijiste al bañil al bañillería al bañil 100% al bañil y mi papá todo el mundo lo quería ahí en el barrio porque Manuel Melo ven mira quiero poner esto quiero poner una puerta quiero poner una ventana échame la mano sí y nunca les cobraba es en serio a los vecinos a todos los vecinos qué chulada lo buscaban lo querían mucho y chingaste se me quieren salir las lágrimas pero mi papá si fue bien amiguero como yo qué chulada entonces crees tú que el canto viene por tu padre definitivamente yo pienso que sí yo pienso que sí porque nadie nadie de mi familia nadie nadie canta ok qué chulada un bonito recuerdo sí para el jefe oye compadre entonces ya con la entrada de tu parte con la ronda a Bogotá este fue luego luego a cantar o en qué compadre esto nadie lo sabe pero yo yo no iba a eso o sea a mí me gustó el grupo sí y yo ahí empecé a cargar 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 como todos empecé a cargar pero una vez yo llegué bien temprano para el ensayo y yo sin ser músico agarré la huacharaca y en ese tiempo ya sabía porque era muy yo me gustaba mucho oír la huacharaca y la agarraba y Celso llegó él llegaba y primero lo que hacía porque porque su mamá era el mayor pero era el preferido de la familia el consentido mi hijo ya llegaste ya llegaste mi negro claro ya está la cena sí sí está bien comía paz 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 y como que era muy pasivo muy paciente ya nomás cenaba ahora sí agarraba su acordeón pero como que me estaba oyendo a mí estaba cenando pero me estaba oyendo y güey eh güey quien te enseñó a tocar le digo nadie Celso es que tocas muy chido y tocas muy cabrón le digo no pues está bien gracias gracias dice métete conmigo güey métete para que andes de músico conmigo le digo de veras sí ey te acuerdas cuando te conocí cantando y esto y lo otro qué canciones te sabes le digo no qué canciones te sabes tú y empezó a tocar anhelos entonces él empezó a hacer la segunda y yo empecé a hacer la primera voz anhelos tengo de verte vida mía anhelos de tres de sentirte cerca de mí y luego eh güey quiero que cantes conmigo y quiero que toques la guacharaca digo bueno está bueno y le dije pero me vas a pagar doble güey jugando y sin pensarlo dijo él está bueno ya después yo le dije no güey como camaradas le digo buena onda yo trabajo en la pintura de muebles así 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 digo al menos ahorita en buena onda no necesito a mí me gusta el grupo y me gusta cantar ya si me estás dando la oportunidad que chido aquí vamos a andar pero yo no no necesito un sueldo güey somos camaradas lo hacemos por gusto y pues ni tocábamos güey no había eventos no tocábamos no tiene jale la primera vez que tocó la ronda bogotá tocamos está el cerro el cerro la campana tocamos a la mera vuelta así le dabas la vuelta al cerro no me acuerdo cómo se llama la colonia ahí tocamos en una boda no manches primer evento una boda llevábamos los instrumentos de ahí a la casa de Celso le damos vuelta uno con una tumba uno con los timbales y esto el otro caminando no había no había con qué llevarlos no había problema fuimos y como quedaba ahí cerquitas bueno empezamos a tocar y esto el otro ahí estaba la hermana de Celso cantando a poco bueno cantaba bonito si cantaba muy bonito la puyera coloral no hombre me haces recordar viejos tiempos compadre es parte del show oye no te la hago no te la hago cardíaca compadre acabamos en la boda y luego dice el papá compadre puedes tocar otra hora es que tengo trabajo le dice Celso tengo trabajo mañana tengo que estar temprano toca un otro rato le decía el señor toca otro rato hasta le guiñaba el ojo y chihuahua es que no puedo 15 minutos y no puedo y no podemos chihuahua y luego nos decía nosotros muchachos y el señor quiere que le sigamos como ves pero yo no puedo yo le decía como tú quieras ya ves los muchachos no dicen nada dicen que como tú quieras ándale échame la mano es que no no se puede no se puede no bueno pues vayan a chingar a su madre váyanse a chingar a su madre les doy 3 minutos y si no va a valer queso aquí vámonos íbamos apenas a mediación de cuadra y sentimos las pedradas no manches nos corretearon a puras pinches pedradas pero los pagaron si ya le habían pagado antes ah ok ya estaba pagado ese fue el primer evento no manches así de así y si eso no podía porque trabajaba temprano en las mañanas pues si en el hospital todavía seguía trabajando con su padre ok bien que experiencia primer tocada y apedrados si que tal la experiencia de primer tocada estaban todos bien parejitos ya estaban bien ensayados ustedes ya como grupo ya estaban bien ensayados afianzados si es que siempre ensayábamos y nunca tocábamos es el problema faltaba promoción por eso por eso ya estábamos bien bien curtidos en tocar claro pero faltaba lo más lo más importante que era trabajar después yo el primer la primer tocada en la colonia independencia la conseguí yo primer evento para la ronda a Bogotá primer tocada primer tocada en la colonia independencia ok que un camarada me dijo eh güey este porque yo le decía eh ando en un grupo güey pero tocamos de Andrés Landero y este el otro y este el otro también me dijo no has jodido me decía digo neta güey buena onda mira nos oímos con madre pasó el tiempito y me dijo eh güey voy a bautizar voy a bautizar a mi chavo para que te traigas el grupo le dije ah chingado pues pues vamos güey vamos porque a lo mejor si yo les digo no me creen y pues si tú quieres pues ahí para que le des algo ¿no? claro y ya que chulada de que yo vaya y vamos a tocar por eso güey de que se trata o que hay dinero ¿me entiendes? claro que si no ya al chavo al último es eso mi compadre el ánimas así le decíamos el ánimas el ánimas me decía que onda vamos a ir allá con esos chavos si güey vamos ya fuimos y todo y Celso no quería ¿no quería jalar en Indepe? no en ninguna parte en ninguna parte dijo no es que mira chivagua de hobby vamos Celso yo yo por atrás vamos güey entonces ¿cuál es el afán de es que pues es nomás para nosotros y esto digo vamos güey ya ves lo que pasó acá ah ya estaba traumado con los eventos sí era el primero y a Pedraz y luego fue cuando dije vamos güey yo a todos yo a todos los conozco son camaradas buena onda y yo me miraba raro a decirle porque pues bien chiquitillo iba güey 12 años y luego después ya dijo no sí está vamos pero es tu camarada sí güey 12 años tú ¿estabas bien chiquillo? sí estaba en huerco entonces ya oye que vamos llegando y todos pues toda la raza y ahora que somos un grupo con este güey que dice este que que se oye con madre y esto y lo otro no 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 daban un peso güey por nosotros no creían que fueran músicos unas bocinas así chiquititas les llamaban columnas así se llamaban solatón ok así estaban cuatro bocinas de medios y eran como unos tres twittercitos chiquitos integrados al mismo cajón de gajos así se les llaman ah las columnas de gajos porque así tenían el tapiz ok una una y se chingo puras voces un bajo también solatón ándale los timbales una tumba empezamos la cumbia se empezana vámonos eh güey toda la raza güey sorprendido a la madre y estos güeyes quienes son o qué se tocan bien pero los de la INDEP ahora sí que sí somos más abusados claro bueno empezaron con una cumbia que no es cantada sí por instrumentada cumbia y como que decían déjalos que canten los güeyes a ver si es cierto empezamos a tocar Celso en ese tiempo una canción del maestro Aníbal Velázquez Rosita vámonos Rosita vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical y yo haciendo el coro a la madre y empezamos a a tocar el baile mira sí serio no es que el público de la INDEP es bien exigente bien exigente toda la vida oyendo un colombiano es que saben claro saben todo el tanto tiempo oír la música colombiana por los sonideros ya se vean cómo está la onda las voces todo y ese fue su primer evento la independencia la independencia de ahí compadre no me no acabaste la gente te recomendó sí fue el debut el debut así formalmente pero bien formalmente y de ahí empezamos a tocar de a madre por toda la por toda la INDEP por toda la INDEP lunes martes miércoles jueves y eso sí somos bueno éramos una agrupación que nada más tocaba una vez nada más porque yo le decía Celso también es que si empezamos a tocar aquí y allá y acuya en el mismo día vas a llegar en que vas a a llegar tarde o simplemente no vas a ir no vas a poder y pues la gente se merece un respeto ok nada más agárame un jale por día nada más de dos horas cuatro horas infinidad pero en aquel tiempo éramos músicos de a caballo ok cuatro horas mínimo mínimo cuatro horas y más y el más qué varo y no agarrábamos el jale para que no se empamaran las horas exactamente así no quedas mal y con todo el mundo pues chido bien ok no pues fue un buen comienzo no sí y Celso tuvo que dejar el trabajo definitivamente o si yo trabajaba no duró mucho tiempo todavía no quiso dejar el trabajo sí era muy responsable es que traía escuela el señor don Isaac era una era una eminencia porque todo lo quería pues como es ¿no? ok ordenado recto ordenado y bien que mal estaba de atrás como que como que dirigiendo ¿me entiendes? el señor todo un personaje mis respetos ok ¿cuándo comienza la ronda Bogotá a grabar ya con en el 80 con discos con Demi no discos con pirlas primero vámonos eco decía pirlas y luego ya en el disco en el sello eco la línea eco claro era para para grupos este regionales y esto también gracias a los sonideros o sea como y gracias a Gavino a Gavino ¿por qué? porque los mismos los agentes que te digo eso de ventas que regalaban y traían música para los sonideros este es lo nuevo este es lo nuevo este es lo nuevo y una vez este bien huerquillo yo ahí estaba con los sonidos y luego dice precisamente los murillo Mario dice oiga Toño este murillo anda con una con un grupo que toca con madre así colombianote bonito a ver oye que tocan no pues esto esto y esto y si podremos ir le digo pues al rato tenemos ensayo no sé si quieran si quieran ir con uno dijo sí vamos a estar aquí con los sonidos y esto y lo otro un convivio y aquí las van a ensayar no pues a tal hora dijo bueno este al rato nos vamos de una vez pues ándale fuimos los llevé nos oyeron y por arte de magia quieren grabar le digo pues no sé oye Celso dicen que si queremos grabar es en pero nosotros pero la ciudad de méxico hasta ya grababas no dijo no 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 nosotros podemos hablar con la empresa y se graba aquí en cadena rey ahí en en pipsa en pipsa pipsa ahí en multimedios ahí grabamos pero para eso fue la primer plática después fueron hicimos una una reunión y vino el el de los huacharacos de Colombia le llamaban el señor Vela era el parte artística de 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 Pirles ok y y también nos oyó un ratito y dijo es un grupazo ah les dio el gusto bueno cuando quieren grabar ya Celso se encargó de eso y entramos a grabar en pipsa 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 de multimedios como no órale los temas este ya los ya los estaban elegidos o si y vienen y súper ensayados toda la vida no desde que inicieron y la manda órale ay roque jacintuare la manda con devoción del maestro adolfo pacheco san jacintero de san jacinto de donde es andes lander el maestro ok ya estaban bien enseñados y ahí y ahí yo grabé una canción que se llama volverás y esa canción es compuesta por mí volverás pero como te digo que a mí me gustaban mucho los paseos pero en esa marca nunca se grababa música romántica lenta entonces espérame 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 cómo está la onda esa canción que esa canción es de de paquito el que toca la huacharaca y que canta también pero es que eso aquí no no se graba música así esto y lo otro nosotros queremos cumbia porque son diez temas y si en un lugar le gusta una cumbia en otro lugar puede puede pegar otra canción o en otro lugar otra canción pero esto no o grábala pero grábala más rápida ok y eso y eso en el acto eso fue lo que hicimos eso fue lo que hicimos y y y oh ya sabes cuando salió el disco fue un fue un madrazo fue un boom con eco peerless entonces a mi me llegaba el chequecillo de cada de regalías cada medio año me llegaban de regalías de regalías una canción de volverás que chulada y y y pues así un poquito rápida así no me gusta a mi nunca me gustó pero en el mundo de sonidero la ponían rebajadita así un poquito así la puta madre esta canción esta bonita esta bonita y ahí también grabé otra canción que se llama sin ti del maestro nafer durán pero grabada por el maestro enrique díaz ok y también con mi nota triste vengo a decirle a tu alma con mi nota triste vengo a decirle a tu alma me entiendes era un son no era cumbia ajú no güey esa también no entra si quieren grabarla un poquito más rápida bueno y esa canción fue un exitazo el subir el beat el tiempo la ponían mucho en radio melodía en la xeh fíjate y de algo que ellos querían por su puro gusto si porque mira grabaciones del maestro Alfredo Gutiérrez de Lisandro Mesa de Andrés Landero que grabaron ahí este nadie en toca romántica y vaya Alfredo Gutiérrez tiene muchas canciones paseos bonitos pero en esa marca no porque será será que era la época ahí querían pura cumbia pura cumbia impuestos si porque está bien bonito el paseo está muy bonito pero pero aquí no todavía no estaba fuerte y y y te lo juro y y a lo mejor se oirá mal lo que tú quieras pero yo empecé a grabar en 1984 una canción que se llama Bonita con la tropa del maestro Diomedes Díaz en ese tiempo nadie conocía ni los sonideros conocían a Diomedes Díaz no manches un ídolo de Colombia y y y entonces le empezaron a poner en Radio Melodía y me decía el programador paz descanse mi querido amigo Joel Luna pa' que digo que onda we que onda con esta canción we por qué así 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 románticas están bonitas we pero de donde chingado la sacaste le digo chiquillo ahí tengo LPs pero pero esa música aquí no se oye digo no hombre es que está ahí bonita empezaron a poner después en el segundo en el segundo lepe grabé la canción de esa cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo nadie conocía al binomio de oro no hombre qué bárbaro en el 85 nadie conocía al binomio de oro se estaban perdiendo de un mercado de verdad que sí te lo juro digamos que empezó a meterlo más de verdad de verdad en buena onda que sí bueno entonces muchas o sea yo digo nomás lo que es pasó el tiempo y ándale Joel este me dijo no tienes más música de esa digo sí y le digo a poco si lo pondrías dice así en ese tiempo estaba la hora de la santanera la hora de Rigo Tobar sí por los maestras sí me entiendes le digo pero si la pondría sí y le empecé a dar y me decía no esta es yo grabé la canción de de moneda yo te tenía en la cumbre pero de pronto caíste te convertiste en moneda y entonces dijo ese tema está bien bonito wey chingao que grupo es le dije quieres el LP original dijo sí ahí está te lo regalo le dije le dije y si te gusta más que la tropa colombiana pon la original y si lo hizo si lo hizo ponía más la bueno puso más de primero ponía la moneda de nosotros pero ya cuando le dije yo aquí está el LP te lo regalo de corazón y si te gusta más con ellos ponla ponla le digo porque sinceramente a mí me gusta más también la colombiana o sea la original claro y él ponía y me decía eh Paquillo que voy a poner la original póngala compadre póngala por eso yo la saqué porque también a mí me gustó claro claro sí fíjate qué curioso porque mucha gente a lo mejor no sabía esto pero en sus tiempos había esa complejidad porque no había el internet que había ahorita ahorita ya todo el mundo tiene la música y creen saber mucho claro pero nadie sabe más que nadie así es hasta yo o sea no no simplemente me tocó en ese tiempo compré esos discos y esto y ahí los tengo y aparte de mi familia que es mi vida también los LPs son mi vida claro eso es clave yo no salgo a ninguna parte nada más salgo cuando voy a hacer un contrato después regreso a la casa y ahí vas a oír pura música que chula qué buenos tiempos oye Paco entonces con la ronda de Bogotá duraste aproximadamente ¿cuánto tiempo? ocho años ocho años del 78 al 2000 digo a 1984 que ya hice la tropa ok tu salida en octubre el mero día de 28 de octubre el día de San Juditas ok fue cuando hice la tropa colombiana las coincidencias de la vida este aquí la pregunta bueno pues tú ya estabas ya o sea ahí fue tu crecimiento de ser un niño a ser ya más adulto de 2 años a 20 años ya agarraste colmillo en cuestión de todo de la música de cantar todo eso sí sí fue como para ti una escuela la ronda exactamente una escuela una escuela este que bueno algo también porque fue también mucho de mi parte en ser en ser ¿cómo se dice? integra íntegro íntegro en aplicarme porque no estudiaba música yo nomás eso escuchaba escuchaba porque me fascina entonces si algo te gusta lo vas a hacer con agrado y si te pagan pues que mejor y te tratan bien digo pues eso ya viene ahora sí que agregado ¿qué más quieres? pues sí dime oye la salida de Paco Silva de la 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 pero no como es así 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 al 100% no no la he platicado sí la he platicado ahí este y después querían que fuera otra vez pero ya no porque ya lo ven ahora sí que como negocio dije claro así guásialo así guásiale guásiale si he oído tu versión que que platicaste en 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 video con quién no me acuerdo si fue para televisión que vinían las tres partes creo que era la calaca y tú y me empalmaban cada parte de su versión de la salida bueno y lo mismo pasó también con el señor ya soltero quiso hacer unir que quería la segunda no ya no quería atar cabos los ató de más porque uno le platica bien lo que es claro y llega llega el otro y lo dice a su manera pues como que y el otro también ah no si es cierto tienes razón entonces como tienen la misma edad pues dicen pues él tiene razón porque porque está más grande entiendes eso y eso no o sea habla nomás lo que es y ya ok entonces la salida por la cual es la verdad cuál sería mira mi primer pero fíjate que yo yo cuando quiero decir algo y todo eso en esta forma sí primero pasó con Celso pero fue una molestia normal ¿verdad? de mi parte una molestia normal ¿por qué? porque estábamos tocando con la sonora dinamita ambientazo la original las original estábamos tocando con los corraleros del Mahahual pero los del estado de de el estado de de Guerrero ok entonces no me acuerdo qué otro grupo estaba estábamos en el Plaza Jardín de Ciudad Guadalupe Nuevo León en frente de la Coca-Cola ok ahorita es una HB y una gasolinera y la esquinota era todo eso era todo eso todo el HB y hasta la gasolinera o sea de hasta la esquina ahí era Plaza Jardín ¿era para puros eventos o qué era? era eventos bonitos como canchas pues sí pero estaba todo pavimentadito todo pavimentadito ahí te va ahí te va en ese tiempo era la era cuando Bronco estaba en su apogeo claro cuando estaba Sergio el Bailador bailando jalao ellos estaban ese mismo día en frente de en frente de la expo se llamaba el Gimnasio Nuevo León algo así ok se veía y se veía así como para abajo o sea todo eso era ahí el Gimnasio Nuevo León algo así se llamaba en ese tiempo Sergio el Bailador mis respetos compadre jalaba a toda la gente a bailar no no dije híjole a ver cómo nos va a la ronda sí a ver cómo nos va le digo porque en buena onda le digo Bronco es un monstruo entonces los corraleros no más igual la sonora dinamita la original la ronda Bogotá los dejamos sin gente compadre a toda la gente se fue para el Plaza Jardín en serio te lo juro y es muy obvio porque la misma gente de allá a lo mejor se iba por ah pues vamos a ver estos güeyes no le digo qué onda es que venimos llegar le digo y eso pues cómo dijo es que estaba solo no había gente entonces nos vinimos para acá caray bueno solamente Dios sabe ándale estaba a reventar ahí compadre en Plaza Jardín a reventar cuando nos tocó a nosotros tocar pues empezamos bien chido bien padre y esto lo otro y no sé qué le pasaría a Celso traía un HB2 y pues no sé sentía contento lo que tú quieras estaba tocando y estaba cantando y toda la gente todo el público y toda la raza y se ve muy bonito güey que toda la gente esté así aplaudiendo muy bonito se dejó de cantar se quitó el acordeón se quitó la camisa donde se quitó la camisa y ya tenía ratito de no cantar pues yo me metí a cantar y medio asustado pero yo me empecé a cantar y pues la raza todavía estaba bien prendidos todos se acabó la canción compadre a usted que le importa si no la no esa canción no no la canta usted porque hasta eso hablaba con respeto a usted que le importa esa canción yo la canto güey déjeme cantarla si Celso pero yo me metí a cantarla porque tú estabas haciendo eso y los otros en el otro escenario los grupos nomás estaban así y bien que mal le hacían entonces yo vi eso y pues yo me metí a cantar güey si pero que le valga madre esa canción yo la canto y usted no se meta no sea importoso me decía era como su show lo que él le nació hacer en ese momento si si pero digo yo la gente se merece un respeto y digo yo no quise ser al contrario yo quería ser ahora si que ser vicial para que la gente la calidad musical entonces ya cuando acabamos ese fue el primer así roce pero leve yo le dije compadre Celso digo no sé y te pido una disculpa pero pero también quiero que tú me des la disculpa digo porque yo no lo hice con el afán de que te molestaras dijo no dijo tienes razón güey este me pedo pero que onda le digo no güey este vamos a echarle ganas si pero yo como que era por dentro pues que onda o sea tal vez la gente no escuchó y todo eso pero ahora si que si me si me dolió si caló que yo quería hacerlo bien las cosas bien claro y entonces ese fue el primer roce el segundo roce pregúntame güey fue el definitivo el segundo roce si si ese fue el de la pelea ese fue el de la pelea pero fíjate o sea las cosas se dan o no sé o Diosito nos tiene algo destinado no sé compadre claro la casualidad de occidencias coincidencias de la vida este estaba un muchacho juan lópez estaba en el barrio yo nunca lo he visto nunca lo había visto ahí y luego le dije oye tú no eres juan lópez dijo si del tropical caribe si espérate tranquilo 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 digo que onda güey dijo no es que por eso estoy tomando chingado pero como si andas en un en un bonito grupo en un grupo chido que onda güey que andas haciendo aquí dijo no aquí mi camarada rico que también era mi camarada pues es de la misma calle pero ellos hasta el topar ya donde empezaba el cerro le digo si también es mi camarada ahí estaba tomando y esto el otro le digo juanito le digo que onda compadre me dice no es que me acaban de correr los del tropical caribe y pues tantos años y esto y lo otro él era el bajista del tropical caribe era el bajista un musicazo y fue cuando le dije no hombre tranquilo tranquilo le dije así así nomás le dije oye y si por ahora es del destino fíjate si por ahora es del destino yo hiciera un grupo pero colombiano güey dijo le dije yo si entrarías digo si güey dijo si si como te llamas digo pues Paco Silva dijo no güey dijo si a la hora que tu quieras me dio el teléfono y me dijo mira en palo blanco o algo así ahí en la ahí en San Pedro de la del valle tantito para allá si parece que se llama palo blanco o algo así no me acuerdo ahorita dijo llegas a esta calle y le das hasta arriba y ahí preguntas y ahí mero dijo cuando quieras le dije de veras si ahí está eso fue el primero cuando cuando pasó eso que ahorita te lo voy a platicar dijo cuanto quieras me dio el teléfono de su casa primer elemento primer elemento Juan López Juan López ándale íbamos a ensayar íbamos a ensayar y en ese día dije chinga qué onda qué está pasando aquí mira pobre Poncho cómo lo traen la calaca es que llegabas hasta la calle novena así estaba bien empinado de la campana y luego ya nomás dabas vuelta a mediación ahí era la casa de la mamá de Celso de los papás y cuando ya voy dando vuelta que lo voy viendo que lo traerían a puro madrazo a él solo entre cuantos pues estaba Lalo estaba Rubén estaba Celso tres contra uno no lo tenían y la mamá de Celso también también contó no qué hijo de esto y quién sabe qué hijo de esto vamos y este el otro de los pelos chingadaso en el estómago en la espalda en la nuca donde sea con un coraje puros chingadasos y yo le dije qué onda compadre y le dije Celso Celso qué onda compadrito le digo vamos a ensayar güey hombre tú espérate güey tú tranquilo güey le dije pero es que mira yo vengo de la INDEP güey vengo vengo a pie para ensayar y qué onda güey tú cálmate güey tú no sabes ni qué pedo a la madre de tanto y tanto que le le estaban dando le dije yo a Celso le digo sabes de qué Celso en buena onda güey si siguen así con esto le digo sinceramente yo me voy ya no ya no quiero pertenecer a un grupo así conflictivo y luego después me dijo pues si quieres usted también vaya y chingue a su madre váyase a chingar a su madre así puta madre le dije chinga y donde lo traían todavía lo agarré de los pinches pelos y de la camisa le dije sobre güey vámonos a la chingada se los quité no sé cómo compadre no sé cómo sacaste fuerza se los se los quité y de ahí a media cuadra le dije vámonos güey y me da quién sabe qué me da güey porque pues bien altote güey y llorando quién sabe qué me da le dije ay güey por qué chingos lloras hasta yo también quería llorar güey porque lo veía y por qué chingos lloras no güey es que mi familia viste tu familia no son tu familia güey y los hiciste a huevo porque te robaste a Juana vámonos otra cosa es que te hubieras casado bien hombre pero yo no sabía que era eso también era parte de no yo le dije sabes de qué güey aquí abajo está un chavillo güey que tocó con nosotros aquí en la Altamira en la terraza Altamira y a mí me gustó mucho porque era norteño era bien norteño no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el grupo pero tocó nomás una canción Marta Cecilia vámonos cantó una canción colombiana y me gustó como como se oyó la canción haya potencial y ese huerquillo iba yo a ensayar oiga don iba a ensayar digo no voy a tocar y luego después otra vez siempre lo veía oiga iba a tocar le digo no ahora vamos a ensayar yo le dije a Poncho vente güey acá abajo está un chavito que me gusta mucho como tocó una canción es norteño güey pero creo que vamos a hacer un grupo y me decía no como chingones no ya nos corrieron qué vamos a hacer y por culpa tuya me corrieron también claro pues ahí va conmigo y le dije yo llegué muy chingón y le dije al Guasia eh güey ¿cómo te llamas? Alonso Alonso órale le dije ya es que siempre me preguntas güey de que si vamos a tocar vamos a ensayar dijo sí le dije pues ahora vamos a a ensayar pero aquí en tu casa pero yo ando con un grupo y soy norteño Alonso Alonso el famoso Munra de Munra le dije si tú quieres a tu instrumento güey y eres bueno vas a tocar hasta mambos si los puedes tocar con acordeón le haces un arreglo hasta mambos y chachachas puedes sacar güey claro si te gusta tu instrumento pero es que yo ando con un grupo y luego viene viene su mamá un paz descanse también ¿qué pasó? le dije no oiga mire soy de soy de la colonia independencia le digo pero acabamos de ensayar pero ah con 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 Celso le digo sí y luego ¿para qué quiere a mi hijo? le dije pues que ya nos corrió y tú Alfonso le digo pues por ese güey nos corrieron ah que la y tú ya le dijiste que andas con un grupo dijo él sí pues ya ya le dije pero dijo bueno yo hablo con el grupo acabo como quiera ni tocas quiero que andes con ellos así oye pero ¿qué edad tenía Alonso en esos tiempos? él tenía como 17 16 años y la mamá era la la que lo lo movía por así decirlo no 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 lo movía digo en el acto se prestó ah ok ok a eso como medora y hasta yo le dije y hasta yo le dije de veras oiga dijo sí acabo como quiera digo Chihuahua pues no tocan pero eso sí él toca más más este norteño digo sí es lo que digo pero yo lo vi cuando tocó con nosotros acá este en la terraza Altamira y tocó una canción dice Marta Cecilia le digo sí güey me gustó mucho le digo así como así como hiciste esa canción vamos a sacar pelotas también colombianas dijo bueno le digo es más señor ¿cómo ve? vamos a ensayar aquí en su casa ¿de veras? sí bueno ¿cuándo? digo mañana vámonos o sea fuera el día siguiente así luego luego caliente como como abrí el hocico de que mañana ándales me fui y me arranqué con Juan López no sé cómo vivía hasta la madre hasta arriba más para arriba de ahí en toda la calle de piedras de Vasconcelos sí un chingo para arriba y ándale que voy llegando y oiga de casualidad no preguntaba por Juan López oiga es un señor que toca el bajo que anda con el tropical caribe ah sí mire allí porque voy llegando paz 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 y yo Juan Juan ya abrieron la esposa mi amiga Martita oiga aquí vive el señor Juan Juan López dijo ¿quién habla? le dije dígale que soy Paco Silva dijo Juan te hablan de la Colombia Independencia Paquito Silva digo dígale que lo vi así 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 esto y lo otro y le dije yo que si quería entrar conmigo en la agrupación pero somos colombianos diga dijo sí me gustan la música ah que bueno no pues salió ¿qué onda? ah Paquillo dije compadre ya compadre si llegó el día ¿qué? ¿de qué? vamos a hacer el grupo colombiano ahí no te dije yo dijo ah sí es que andaba bien pedo le dije ahora me vas a salir con que no que ya regresaste dijo no dijo ¿dónde? ¿cuándo? ¿a qué horas? ya le dije yo andaba libre dije yo vengo por ti dime dónde nos vemos o si no vengo yo aquí por ti ese fue el primero pero así se des cuenta ya sabes ese mismo día cuando pasó eso me arranqué de allí bueno nos fuimos hasta la colonia Nuevo León wey órale de polo polo con con el comino el de la guitarra y que hacía coros y luego y guante wey ahora vamos con este con Nufo porque yo así lo conocí lo conocí desde Morrillo porque ellos vivían en otra vecindad en frente de la donde yo nací entonces yo los conocí a ellos pero porque mi hermana la que me compraba los trajes para ir a la escuela mi hermana se casó con un hermano de ellos el mayor ándale pues ahí está Alonso y luego ella decía eh Alonso pero ¿dónde viven aquellos? digo si quieres te llevo órale y eso pero ¿pa' qué wey? pues es que ya voy a hacer un grupo así, 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 así y anduvimos correteando dijo sí, yo te llevo órale entonces estaba casado con mi hermana él se quedó viviendo en la vecindad donde vivían la familia de él ellos se cambiaron a la Nuevo León pues ahí vamos y que lo veo pues bien huarquillo también y luego dice dice Poncho fíjate lo que era y luego ¿qué? ¿qué vamos a hacer con este pinche huarquillo? órale y yo cállate wey digo chingalo ¿le dejo en la cara? sí frente a todo y pero ¿qué? ¿qué vamos a hacer wey? digo no wey ¿qué vas a hacer tú? si no haces caso mejor te rumbo digo ¿pa' qué chingos te quiero? no y ya como que agarró la onda dijo no está wey está wey eh Nufo ¿qué onda? ¿cómo ves wey? vengo a ver si de casualidad eh ¿quieres integrarte? voy a hacer un grupo colombiano y él siempre me decía eh porque cuando va con la ronda sí monito sí monito la ronda wey dame jale él también cantaba en los camiones también sí yo los conocía a todos los hermanos a Lelo que son un chingo de hombres el mayor era Loncho mi cuñado y luego Lelo Tabo Eddie La Borrega y El Comino ok o sea todos cantaban en los camiones y puras canciones de eh cantaban alto los cabrones vámonos del Palomio del Gorrión ah no cállate en altos cantaban muy entonces a mí me gustaba pero el pinche Comino el huerco ¿por qué? porque era como que más tranquilo esto y lo otro y entonces voy llegando le dije ¿qué onda Comino? así 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 dijo sí güey ¿cuándo? dije es que mañana vamos a ensayar dijo sí está bueno dijo ¿pero dónde? le dije en la campana güey eh pero es que yo no sé allá hombre yo paso por ti es un fui por Juan fui por él y luego a mi hermano Manuel Silva él nunca fue músico él fue también pintor de muebles como uno ¿tu carnal es como de tu edad un poquito más grande que tú? es más grande que yo ok entonces le dije ¿sabes de qué? para ¿cómo ves? para que toques así 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 ¿y quién te dijo que yo soy músico güey? dije mira la cosa es ya está a la de ya quieres integrarte o no digo nos va a ir bien primeramente pero no sé tocarle yo te enseño al cabo mira la cumbia nomás la cumbia normalita pum 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 y así te la llevas ya cuando te vayas acostumbrando entonces pum 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 tucutum tucutum y así así te vas bueno está bueno güey está bueno que loco tu hermano entró como teníamos que para rellenar ¿no? porque te faltaban alimentos porque al momento no había no había más güey y así fuimos y contraté a todos se oye mal que contraté bueno los juntaste a todos los junté a todos este sin hacer nada y todo eso para todo lo encontraba no que sabe que no convencerlos chingas bueno ensayamos pero antes de yo le había dejado un un cassette porque siempre traía yo cassette de música y le dije mañana vamos a ensayar güey trata de de sacar estos temas la primera que sacó Virgen de Guadalupe otra canción de de mi compadre el maestro Roy Rodríguez y también era Virgen de Guadalupe de él otra canción que se llamaba Noble Herencia algo así también la sacamos y así juntamos juntamos 30 canciones de volón y ensayamos después otro día y luego después otro día pero en ese lapso de los tres días había un señor que trajo a los huacharacos de Colombia y como es de la colonia independencia de Jalisco y Lago de Páscuaro me dijo oye es que quiero contratar a Celso pero eso fue antes de que cuando pasara lo de sí claro lo de Poncho entonces aparte de dice para que toquen con los huacharacos te gusta le digo sí cómo no oiga no te lo llevé allá con Celso antes de que pasara eso oye cómo ves así 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 y esto y lo otro dijo pues sí sí voy pero no no había todavía no pasaba esto entonces ya cuando el señor se movió así rápido él por primera vez desde la ciudad de México los huacharacos de Colombia y abajo la ronda Bogotá y otras agrupaciones y Celso le dijo yo no voy a ir a tocar vámonos Celso pero por qué qué pasó o qué dijo es que yo soy el bueno a la máquina yo soy de aquí de Monterrey claro y la gente va a ir por mí en el local por así decirlo y hasta yo Celso qué onda es que van a venir los huacharacos de Colombia y estos canijos son bien buenos o sea todo mundo los tocaba en el sonido los sonideros claro vamos Celso vamos él él siempre cuando hablaba de ley no y no y no y no no es no dijo no está bien disculpa ahí vamos a meter otro grupo entonces cuando pasó eso yo dije Doncele Doncele Donio Doncele no fui hecho madre ahí porque está cerquita oye Doncele que pasó Paquillo le dije chihuahua es que pasó esto no haya sido por culpa mía le dije no 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 es que mire la onda pasó así 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 pero yo ya estoy ya hablé con Juan López el primero y luego con Arnulfo y Elizondo y luego con estas personas como ve vamos a hacer un grupo y le hace y luego digo pues es que estamos ensayando pero mañana vamos a ensayar y todo eso dijo que necesitas a la madre le dije de veras dijo si para que toques con los guacharacos vámonos ay hijo de su madre le dije no pues es que mire necesitamos el bajo los timbales ah no tienes nada no pues de donde wey no hombre necesitamos esto necesitamos lo otro las tumbas acordeón ni acordeón teníamos pero el señor era él era joyero y era joyero de los buenos claro unos trabajos que hacía bien bonitos dijo no te preocupes Sele que pasó a que horas abren la la casa musical le dije pues no sé si me hace que a las 8 o a las 9 Sele vas a pasar por Paquito mañana se van para que compres lo que él lo que él pida yo lo pago ala no madre que crédito no hombre compadre ahí vamos a ensayar en el ensayo todo nuevo wey no hombre pues que chula todo nuevo todo nuevo no yo le estoy eternamente agradecido como quiera digo eso fue un aliciente un aliciente bueno pues te dio las bases de que pues de verdad que si de verdad que si una chulada el señor maestro joyero eternamente agradecido con don Celedonio órale que sea la la calaca en esos tiempos era timbalero o tocaba otros tocaba los timbales al principio y con la ronda de Bogotá que es que tocaba los timbales y con la ronda de Bogotá que si también tocaba los timbales era timbalero 100% ajá ok y después cuando contigo arma el grupo porque le dio el mérito de director director del grupo mira yo le di la la chanza de la oportunidad este porque como te digo él era más grande mayor si mayor cuando te lleva de diferencia de edad como unos 15 años no unos 12 12 13 años como que es un ajá yo tengo cumplir 60 él tiene como unos 73 73 más o menos entonces para parecer porque tú tienes como 20 y él tiene 30 y tantos ajá ya estaba más maduro ya estaba maduro ya estaba correteado lo acto entonces lo voy a decir y porque esa fue la razón yo siempre he hablado bien directo y nomás lo que es yo le di la base a él y le dije sabes de qué güey tú eres la persona correcta ideal porque yo me veía muy chiquitillo como para andar haciendo contratos y esto y lo otro y muchas de las veces te dicen hasta ahorita me lo como y le doy tanto y se aclaró claro yo le dije tú te vas a hacer esto y esto y lo otro está bueno está bueno y le dije pero nomás te encargo güey no seas que eso no que no se te haga fácil güey somos amigos te he dado mucho la mano digo hay que tratar bien al grupo y pues nomás lo que es no, no, no está bien está bien bueno así pasó ¿por qué? porque a mí yo siempre anduve con mujeres y eso no como que no me importaba a mí lo que me gustaba era cantar claro y eran bien viejero de madre en tu juventud todavía no, no qué pasó ya, ya 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 cambiaste fui muy viejero compadre y todo me valía pero ¿por qué? porque como te digo yo crecí solo tenía mi familia pero mis hermanos ya estaban grandes casados y esto y lo otro y nadie me daba un consejo y y todo como que me valía al fin y al cabo de la INDEPE bronco o sea bronco te lo juro que no había nadie quien me diga nada no nadie en ese tiempo mi papá como te digo pues nomás lo veía en la noche lunes, martes, miércoles jueves el viernes ya no lo veía porque le pagaban el viernes ya no lo veía el viernes ni el sábado ni el domingo agarraba y a veces hasta el lunes o a veces hasta el martes y eso porque yo iba por él a la cantina claro así era la vida antes se chingaba bien bonito su único despanse era el alcohol entonces chingado yo decía pues es que mi papá está sufriendo la separación y todo pero ya pasó el tiempo ya pasó el tiempo dije nada esta no es depresión decía mi papá ya toma porque toma yo ya más grandecito dije chingado pero bueno o sea yo los respeté mucho y nunca le reclamé nada de eso o sea porque yo me crié solo prácticamente mis hermanos como te digo ya casados y todos tenían familia ya tenían cosas que hacer se entretenían y uno no y de manera de rebeldía yo tengo una hermana tiene cinco seis hijos y uno los repartía salían embarazadas y uno le da a mi mamá y el otro se criaba con nosotros y otro otra vez y otro otra vez dije no qué onda y crecí con eso y no sé por qué como que decía si mi hermana esto y esto y esto y esto y lo otro voy a querer hacer lo mismo ¿con los hijos? no o sea de viajero ok ok me voy a desquitar bien mal de la madre yo bien mal o sea me quería desquitar me quería esto y lo otro y uno es feo pero tengo mi corazón sí era muy era muy viejero y todo y pues chihuahua o sea pero esa esa fue mi vida esa fue mi vida entonces descuidaba la parte del grupo y aquel pues lograba o sea lograba contratos esto el otro esto el otro muchos contratos y esto el otro una vez supuestamente se fue a a ver a a los rayados ¿cómo? al partido y entonces le dije oye necesitamos esto porque pues hay que hacer no pues es que no hay dinero oye pero si traías la maleta y todo eso de los contratos y esto el otro de muchos contratos ay no hay nada que decir no hay nada que decir y luego me dijo es que se me olvidó la maleta en el estadio no manches ¿cómo se le ocurre llevar ahí todos los todos los contratos? no pero ¿tú crees que haya sido eso? bueno eso no es pendejo güey Chile o sea uno no es tonto oye chingado le dije al grupo ¿sabes de qué? ¿se va este o me voy yo? ¿la calaca o tú? le dijiste al grupo al todo el cuadro no pues el grupo dijo no pues que se vaya él porque esto y esto y esto y esto y esto ¿cómo ves compadre? en lo económico estaba robando ya madre bastante compadre ya el grupo ya había grabado muchos LPs con la compañía ¿cómo entran a Demi? entramos a Demi porque después de que grabamos en Pirles la ronda Bogotá después grabamos en otro de la Ciudad de México en Foriza y luego ya después pasó el tiempo y se dieron las cosas y la ronda Bogotá grabamos en Demi después cuando se hizo la tropa pues lógico que la compañía se dio cuenta y dijo pues no quieren grabar graban aquí señor caballero Jorge caballero dije no pues está bueno y empezamos a grabar y fue un boom paz cabrón la tropa colombiana fue en ese tiempo como te digo grabé la de Bonita de Diomedes Díaz grabé El Receptor otras canciones y fue un madrazo compadre ¿competían contra Celso Piña en esos tiempos? si inclusive tocábamos mano a mano tocábamos mano a mano y ellos estaban a ese nivel entonces como te digo pasó eso de lo del dinero y luego en corto pasó otra en corto así después del dinero fuimos el primer grupo que tenía autobús en esos tiempos un autobús el único que tenía autobús eran los plebeyos Perla del Mar creo que nada más hemos seguido dos entonces cuando nosotros un autobús ¿cuánto? no pues que tanto pero lo vamos a pagar en cosas pequeñas en pagos chiquitos en pagos chiquitos el grupo de la nómina no pues ahí no los iba rebajando los iba rebajando el poncho pas, 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 pas rebajando rebajando un año y medio al mero año y medio compadre fueron por él no manches era rentado es que es que el señor así, 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 así nunca ha dado no nunca ha dado dinero y pues ya es un año y medio y quién sabe qué se llevaron el autobús no manches sí señor o sea fue un robo completamente de años compadre sí qué barbaridad cómo ves compadre no eso es una traición una traición completamente a la gacha a la malagueña con mano armada pero pues qué injusto porque pues porque nunca pensó que al rato todos se iban a dar cuenta todo se tiene que enterar pues sí todo lo que está bajo del sol todo se va a ver sí hombre a huevo nunca no sé hasta cuando tú haces el bien y no quieres que nadie sepa se dan cuenta imagínate robando y diciendo cosas malas y luego se dan cuenta pues como entonces ahí fue cuando dijeron no pues que se vaya él todo el grupo opinaba eso ajá que se fuera a la calaca ajá así es oye porque la tropa colombiana la tropa colombiana se lo puso el maestro Joel Luna y Ramiro Cedillo ok ese también le debemos mucho elegir ese nombre tropa colombiana sí a mí no me gustaba ni madre no no me gustaba porque en esos tiempos te imaginas en 1984 una tropa dice es que son muchos decía Joel Luna que les parece que les parece la tropa que son muchos y dice Ramiro y colombiana por la música tropa colombiana así se quedó se chingó vamos a ponerle la tropa colombiana y yo por dentro tropa colombiana pero ahora sí que pasa el tiempo y luego ya grabas y la costumbre de que vas escuchando y todo eso y ya la gente tropa colombiana tropa colombiana tropa colombiana había un tío mío Juan Torres que decía que ronda Bogotá o sea que onda que onda que se va a hacer o algo que ronda Bogotá siempre decía que ronda Bogotá o que no pues nada así 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 por arte de magia cuando pasó esto que tropa colombiana wey chica chica este vato es marketing si si jala a la madre que onda con mi tío si wey la tropa colombiana anda de moda y hay que promoverla bueno pues dije no pues está bueno entonces digo yo eso eso también te ayuda si y ya me empezó a gustar ya el nombre tropa colombiana tropa colombiana pero pasó el tiempo anda cabrón supuestamente habían registrado el nombre orle los plebeyos supuestamente me fui a San Luis Potosí San Luis Potosí llega un abogado era el abogado de ellos no es que este mira nosotros somos los dueños de la disquera somos los dueños de Marcademy aquí están firmados por por ellos el nombre de los plebeyos por esta ocasión los vamos a dejar tocar ya para la otra aténgase a las consecuencias ya se habían salido de Demi no o sea si ya había pasado hasta hasta y eso fue porque yo ya no quise grabar ahí ok ya ya es hora de que hacer digo otra grabación o se puede vivir hasta más bonito o más feo lo que tú quieras claro pero ya quería yo grabar en otra disquera que promueva más la música porque Demi como que era un poco local más del noreste si 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 faltaba más de Nuevo León Coahuila y Tamaulipas nada más entonces vaya pues pasó eso entonces ya no me querían contratar en San Luis porque si iban y les detenían el evento y esto y el otro los multaban lo que tú quieras el miedo pero si le que estaba entonces el nombre para que te mandaran el abogado porque ya tenían el registro y aparte de ellos ellos tenían firmado de que por año tenían que entregar una grabación a una disquera de Estados Unidos o sea ya lo tenían firmado de que por año les mandaban lo nuevo de la tropa colombiana y ellos ya la sacaban con otra marca con otra marca entonces ah moscaron cuando yo ya no estuve como ellos supuestamente era el nombre de ellos metieron a grabar a cualquiera a un grupo armado con el mismo nombre y le ponían el nombre a tropa colombiana y cuando estés aquí puedes usar el nombre el nombre es tuyo pero ya si te vas pues ya no es tuyo que barbaridad y grabaron a varios integrantes así con el mismo nombre entonces Disa a mi me habló grabábamos y yo les platiqué eso sabes de que así 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 dijo no hombre pues si si tú eres bueno y con la promoción que nosotros damos y esto y lo otro puede mejorarse o sea para que puedas agarrar otro nombre no pues está bueno grabé y le pusieron Paco Silva y la propuesta ok con Disa con Disa y la propuesta y salió se vendió bastante pero en Estados Unidos faltó aquí y yo bien aguitado chinga vale trabajabas trabajabas más acá en México que Estados Unidos o ambas partes ambas partes sí ambas partes desde el 88 empezamos a ir para allá ok ok entonces Chihuahua dice el abogado de Disa eh pero si tú eres tropa colombiana siempre de todos los LPs el segundo LP lo vas a grabar Paco Silva y su tropa CO abreviado CO le digo pero no me gusta güey eso digo ¿por qué? digo porque en Estados Unidos CO es compañía company company entonces Paco Silva y la tropa compañía company o la tropa company dije no 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 es que ya investigamos si le puedes poner así esto y lo otro le dije no no sí bueno está bueno grabamos y así salió también hasta que yo me armé de valor dije no no está mal le dije no no voy a ir a la ciudad de México hablé con el maestro Armando Manzanero no hombre compadre y le dije maestro mire así 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 el jefe de autores sí claro entonces yo pedí la oportunidad que me de tener una cita con él y esto y lo otro ya duramos bastante compadre practicando y me dijo señor aquí hay una de dos cosas tienes que hacer una rebúsqueda la rebúsqueda es como aquí están todas las marcas habidas y por haber entonces lo podemos encontrar en un mes en dos meses en tres meses y así se va dijo pero eso sí a los seis meses ya se tiene que encontrar el registro porque hay infinidades de marcas Gamesa Pepsi Coca-Cola o sea todo lo que tenga marca aquí tiene que aparecer el expediente compadre íbamos cada mes y esto me daba pena por la búsqueda no, no, no este no no este no lo hemos encontrado usted disculpe oye seis veces ir a la ciudad de México en la búsqueda autobús desveladas comidas mal comidas pagar hotel pagar esto pagar lo otro viáticos pero a los menos seis meses me dicen señor este número no está registrado es lo que te iba a comentar y yo y yo hijos de su nada más te asustaron dice pero lo quieres registrar dije sí como no oiga sí y bueno dijo aquí a la vuelta hay un banco así 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 tengas un paz vaya y pague ahorita regresa me da la boleta ya de pago eso hicimos pero me regresé y pues ya firmado bueno con este boleto viene otra vez a un mes para ya darle el certificado el certificado y todo eso ya al cien por ciento el nombre la marca y esto y el otro y dijo para que ya esté de usted dijo pero en el acto ahorita ya es de usted el nombre que nombre tropa colombiana o paco silva tropa colombiana no estaba registrado pero registrar los dos paco silva y su tropa colombiana claro y la tropa colombiana que más para que ya no me diga ahora sí para que no haya franciscos o sea para que no haya panchos para que no haya panchos si te iba a preguntar por qué no mejor fuiste directamente a registrarlo en vez de preguntar si estaba en la búsqueda pero bueno pues en aquellos tiempos no había internet tampoco no había internet no había nada entonces tenías que ir a fuerzas era mucho trámite mucha burocracia si fíjate pero lo lograste el nombre el nombre es tuyo de hecho ahí traigo ahí traigo la maleta y traigo discos y traigo el otro para que digo claro si quieren se los enseño claro que sí porque en esta vida tienes que digo aunque lo hagas ya al último pero hazlo claro para que no haya otra gente que que venga y y se quiera apoderar de algo que no que no es así es déjame decirte hay dos agrupaciones que quisieron que quisieron hacer que quisieron hacer lo mismo cantar puras canciones mías y se hacían llamar tropa colombiana y este el otro a uno le metí al bote vámonos a la chingada claro está penado a uno le metí al bote estuvo que no me acuerdo si 15 días o 3 semanas estuvo un tiempo lucrando con tu nombre esta persona si años o meses años si no pues ya era justo necesario y se hacía llamar kenny y su tropa colombiana y kenny fue elemento de la tropa colombiana conmigo nunca grabó el kenny conmigo nunca grabó nunca fue no fue elemento tuyo fíjate que curioso a lo mejor unos meses si tocó pero tocó se le pagó se acabó pero en grabación en grabación nunca se le hizo fácil se le hizo fácil si que loco me quedé con una cuestión la siguiente hubo dos tropas en tu en la tropa vallenata y tropa colombiana pues si pero fíjate como estuvo como estuvo grabamos los caminos de la vida como colombiana si tropa colombiana si esa canción me llegó en 1993 me llegó el LP yo hoy nací compadre en 1993 me llegó el LP órale entonces ese LP nosotros fuimos a tocar al real al real de 14 y a mi me gustaba un chingo esa canción pero bastante pero nadie la conocía entonces tocó el Murillo Mario Murillo tocó ahí y nosotros tocamos ahí en el el kiosco y luego pues que onda paquillo que pues quien sabe que el otro y ponía los cumbiones y toda la raza baile y baile le dije Mario ahí trae un LP pero chinga casi la mayoría pues pura cumbia si changuita porque a todo el mundo le decía si si changuita pero que onda con ese LP que dices le dije es de los diablitos la chinga y ese grupo son románticos pero esta canción güey tiene un mensaje no sé bien bonito de hecho yo la voy a grabar no, no, no la pones güey dijo si la puso y pues la gente como que algo se oía muy melosa para el tiempo se oía muy melosa muy así pero empezaban a oír la letra la letra y ajá que onda con esa canción se acabó el tema aquí está tu disco que chido de ratito va un señor ya grande había puesto como de unas dos tres rolas cumbias y luego viene el viejito y le dice oiga oiga le dice a Mario si dígame señor no puedes poner la canción esa igual dijo la canción que puso hace ratito con unas tres cuatro canciones póngala está bien bonita y le dice a y le dice a ahorita changuita ahorita changuita ahorita te complasco y ponía otra cumbia y el viejito ahí iba y yo lo vi otra vez el viejito iba con una gorra del mundial noventa o noventa yuno algo así decía ahora le aquí yo le digo no seas gacho wey pon la canción te está pidiendo los caminos de la vida si changuita pero esa está bien melosa wey está muy así muy no sé wey pónsela wey se la volvió a poner y toda la gente ya estaba cantando aunque se le escribí yo los caminos de la vida no son como yo y los caminos de la vida no son como yo pensaba en dos veces que la puso no manches dijo changuita changuita cuánto quieres por ese pinche disco dije no wey no se vende no wey échalo para allá lo que di alzare en los daily dije no 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 presta mira que chula entonces hasta los muchachos del grupo de la tropa me dijeron esa pinche arrola está bien bonita está bonita está chida ándale estábamos en el estudio la ensayamos y estábamos en el estudio grabamos el meneíto de los tirillos ya la grabé primero es lo que te voy a decir plácate yo la grabé primero entonces este ándale ahí grabamos los caminos de la vida apenas me estaba acomodando para grabar la voz y me dice el hermano del comino eh dame chanza de grabar esa canción dame chanza está bien bonita quien sabe que y esto lo dije mira wey no quiero dártela wey porque mira ya grabaron no cantinero no grabaron a la madre una canción de de los embajadores vallenatos tomando y tomando voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué digo esa me la pidieron fue un éxito en su tiempo y ya en el baile eh wey están pidiendo esa canción wey y lo mismo pasó eh dame la canción para cantarla yo y este el otro en el acto en el baile la gente estaba pidiendo esa canción eh wey que onda con esa canción toquenla toquenla y toquenla y yo le decía ay wey eddy para que la cantes wey es que yo no sé cantante yo soy corista jajaja hazme el favor entonces para qué chingos me pides la canción para que me pides el tema lo grabas y luego no lo quieres cantar que chula cuál es el el afán ah bueno eso pasó con los caminos de la vida igualito deme la canción ándele esto lo otro esto está bueno la vas a cantar la grabó andale pues fue un fue un madrazo fue un madrazo porque porque en la ciudad de México no se oía otra canción más que los caminos de la vida y vaya que en la ciudad de México en su vida había pegado un paseo en su vida en su vida allá salsa, merengue, cumbia guaracha pero una canción así lenta un paseo vallenato en la vida había pegado y todos los sonideros traían todos los sonideros traían los caminos de la vida con la tropa colombiana vámonos después estos güeyes la tropa vallenata eran todos mis músicos eran todos 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 toda la tropa colombiana se convirtió en vallenata en la tropa vallenata eso cosa que yo nunca supe ensayaban escondidas escondidas claro en la misma oficina pero a mí no se me requería para que no me enterara ellos ensayaban 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 se los llevó a DISA 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 siempre fue muy espléndida te pagaba por cada elemento la firma se los llevó firmaron ándale que que este los firmó a todos le dieron una feria por cada firma le di un billetón y no les dio nada no les reportó nada vámonos se dieron cuenta pues no sé por qué pero se dieron cuenta y fue el primer el primer este entre ellos claro pero te soy sinceramente yo nunca tal vez porque como te digo yo me sentaba en mis laureles no sé es que eso fue un complot ¿no crees? fueron para mí no es complot eso fue una reverenda estupidez golpe de estado quitaban la cabeza a ti y armaron otro cuadro entonces pues llevaban el disco el CD y es que los caminos de la vida pues llegaban de la marca disquera no es que somos así 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 ahora ya no es tropa colombiana ahora es la tropa vallenata mírelos aquí están todos mire la tropa colombiana y mire mire la tropa vallenata mismos elementos y todos ah no sí y pues ya sabes la payola y esto y lo otro no está bueno así es que este pero enseñaban gente enseñaban la portada y un locutor amigo mío dijo enseñaron la portada pero mira el disco era de mi era el disco era de mi y le poní le pusieron arriba el sello de dice hasta dónde llegaban qué prácticas hacían sí digo pero la disquera lo que quieres vender dar a conocer lo que tú quieras quién hizo el mal pues compañeros hasta el mismo casi el mismo nombre hasta uno se confunde yo que no soy tan tan colombiano sí porque le pusieron tropa tropa me confundía tropa me entiendes es como una piratería bueno pero no es igual tropa colombiana tropa vallenata o sea es es diferente ya es otro nombre pero son casi como un sinónimo de decir norteño norteñitas y luego como los caminos de la vida y luego también acá los caminos de la vida pues ya atan cabos ya no quieren batallar ah sí la tropa vallenata y esto y lo otro y se oyen bastante en la estación pero como te digo espalloleados y hasta ahí van a a los programas de Raúl Velasco y este el otro y pero a la gente de allá sobre todo a los sonideros dijo no 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 aquí los caminos de la vida la tropa colombiana así es como debe ser dijo escúchenla bien escúchenla bien acá parece cumbia la tocan un poquito más rápida y no tiene vida le falta esto y esa canción yo no la grabé yo se la había pasado o sea yo la iba a grabar pero la grabó Eddy el de la guitarra pero vuelvo a repetir los sonideros decían nosotros es con la tropa colombiana me contrataban a mí yo la cantaba pues claro no era mi voz pero al último de cuentas la gente se va a divertir la gente se va a bailar y le vale o sea yo la cantaba la gente o sea que el grupo el grupo la tropa colombiana lo tenía controlado la calaca pues para hacer ese golpe de estado de sacarse a ti y esa es la vainata es porque todos estaban con él en ese tiempo exactamente entonces no que va esto es mundial que nos van a conocer donde quiera nos van a a dar mucha publicidad y pues tú sabes oye siempre en domingo güey aquí en chingos no le va a gustar y ve claro o sea a nivel internacional por así decirlo pero lo que no contaban que a la gente no le engañas si se dan cuenta ellos hicieron una publicidad endemoniada pero el que trabajaba era yo en todas las provincias de la ciudad de México la tropa colombiana Toluca Puebla Hidalgo todos 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 y luego no te la acabas en la ciudad de México todos los la ciudad mesa ¿me entiendes? si el peñón de los baños o sea yo trabajaba a diario ok que curioso y y otra 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 ahí te va ahí te va vato un cafecito mijo porfuy si compadre ponla no si platíquela yo te lo paro fuimos fuimos a tocar a la ciudad de Puebla ¿que es igual Colomero? Puebla de Los Ángeles compadre tocamos enfrente de la central de autobuses ok fíjate quien tocó en la terraza la capu así se llamaba estaba enfrente del en contra esquina del hotel y en la otra esquina estaba la central de autobuses la ciudad de Puebla ahí íbamos contratados como tropa colombiana porque yo veía los los contratos pero ya ya estando ahí antes de que bajáramos a tocar me mandaron a mi hermano en bolas entonces ay wey estoy cabrón ¿por qué? porque me lo mandaron a él lo mandaron para que me dijera y me enseñara el CD el CD de los caminos de la vida que había salido de ellos no pues todos estábamos en diferentes cuartos y todo eso iba a mi hermano y toca ¿quién es? soy yo soy yo mano ya le abrí y todo dice chinga vengo a contarte esto pero como él sabe como soy yo de ahora sí que de bronco me dice mira mano te voy a explicar te voy a explicar le digo ¿qué pasa wey? mucha tensión ¿qué tienes? ¿qué? dijo no lo que pasa es que mira grabamos los caminos de la vida todos éramos bien cabrones bien cábulas wey todo por eso yo lo veía y yo no le creía es que grabamos los caminos de la vida este pero pero tú siempre has sido el cantante este y el otro CD tú vas a cantar y yo espérate wey ¿de qué se trata? yo riéndome todavía dijo es que hicimos un grupo se llama La Tropa Vallenata y me va enseñando el disco el disco y aún así yo no le creía wey ¿por qué? porque venía una caricatura un caminito así y y y y y uno un monito una caricatura como como caminando en el simulando la canción y decía Tropa Vallenata los caminos de la vida pero en ningún momento le veía yo los instrumentos los elementos los músicos y al otro lado también el mismo caminito y la misma caricatura en blanco y negro no pues era para para o sea yo le digo digo que wey ese que wey no es que pues somos nosotros ya sabes un woman lo llevaba lo llevaba me puse los audífonos y empecé a escuchar ¿oyes tus coros? ¿oyes oyes tu acordeonista? y nada más lo único diferente era que tenía mucho delay le pusieron un efecto para diferenciar mucho efecto para diferenciar al original y entonces hice esto mira me bajé me quité los audífonos y mi semblante cambió y mi hermano estaba en la orilla de la cama y me le voy pero a puro putazo con tu carnal y estaba gritando y no sé por qué él también es igual de broncudo que yo no sé si pero él nunca nunca ni me levantó la mano ni nada por el estilo por qué porque yo siento que supo que la había cagado si no te ocupa no pues que ya vinieron todos porque se oía una algarabía y hasta fueron los vigilantes de ahí del hotel y esto y lo otro no pues yo bien enojado y ya llegaron todos y todo y dos tres ahí del grupo ya ves ya ves por eso poncho y por eso no te creemos porque tú eres a todo lo que quieres lo solucionar con chingadasos y todo le dije no te hagas pendejo güey qué chingados te estiró quién te hizo músico güey y ahora siempre he abogado por porque les paguen bien mira este güey roba este el otro este el otro y este el otro y sí pero tú eres bien picudo que tú sabes qué y eso nunca nos ha gustado ahora sí ahora sí no les gusta porque ya ya estaba lo de la compañía estaba fuerte lo que venía después sí compadre estaba atentador entonces ahí haz de cuenta que pues la onda estuvo así de que y ahí vamos a tocar y estaba un chamarra tropa tropa vallenata qué sé qué de Monterrey y todo eso discos visa y luego aquí también de esas chamarras que hacen en la Ciudad de México muy muy vistosas muy bonitas muy llamativas vamos cabrón cuando me bajé del hotel fue lo primero que vi y luego vi el autobús rentado también pues qué chingados pues qué un autobús chingosísimo con el nombre de la tropa vallenata todo bien chingón en ese baile en ese baile dije sabes de qué yo no voy a cantar pero por qué por qué no vas a cantar dije porque yo no soy la tropa vallenata güey ustedes son la tropa vallenata pues toquen ustedes güey o no pura mentira puro pinche mentirero ese autobús es es rentado porque no creo que de la noche a la mañana cuando cuando el autobús que teníamos nosotros que nunca lo pagaste y ni menos vas a pagar ese güey puro pinche mentira contigo y el señor subete a contar dije espérate si yo no te conozco güey el empresario no, no, no era el empresario era el mandado de representaciones artísticas ¿le dice? le dije yo no te conozco güey porque ni menos me tienes por qué mandar güey yo no firmé en Diza así es que entonces la onda estaba así de que en un baile no tocas cinco no tocas seis canciones no tocas más para tocar hora y media con esas grabaciones no la hacías tenías que tocar más más 15 canciones más entonces a huevo mantenía entonces si quieres que me suba te va a costar tanto y poncho no pero por qué quién sabe qué quién sabe qué entonces tocan ustedes güey qué chingos me están rogando entonces dice el entonces vas a subirte dónde vas a subir si no para llamar a chingar a quién le vas a llamar o qué voy a llamar allá con Diza quién sabe qué pues llama no pues llamó le contestaron oiga mire es que un elemento de la aquí de la tropa vallenata no se quiere subir y ese qué pues dicen que canta a chingar ya a ver pásamelo y me pasaron ¿cómo te llamas? le digo me llamo Francisco Javier Silva Torres yo en ningún momento he firmado con ustedes con Diza yo con lo único que estoy firmado es con Discos Demi y yo soy siempre he sido el cantante de la tropa colombiana de todas las canciones de todas las grabaciones yo soy espérame espérame tú eres Paco sí güey pero por qué no firmaste dije porque no fui requerido pero si tú eres el bueno me decían si tú eres el bueno la marca por eso mismo los contrató por tu voz por el estilo tuyo no me digas eso dije es que yo no grabé pásame a Poncho pinche Poncho ya no había ni que decir fue bronca de Poncho ¿no? que te haya entonces le dijo el señor Paquito no no seas malo güey écheme la mano vamos a platicar pásame este muchacho órale ya está qué onda y ya está bueno señor sí lo que usted diga a ver qué onda no sí güey este pues ¿cuánto quieres? dije tú ¿hiciste el contrato acá? dijo sí muéstrame el contrato a su madre dije no pues dame tanto pero ¿por qué? dije porque toda la cagada diciéndome ustedes güey yo qué tengo que ver yo nada más voy a tocar aquí si quieren al siguiente día íbamos al Parque de los Venados en la Ciudad de México eso estábamos en Puebla al siguiente día en la Ciudad de México y de ahí nos íbamos a pasar del Parque de los Venados nos íbamos a pasar a los Ángeles California el California Dancing Club hasta allá no 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 en la Ciudad de México el California Dancing Club así se llamaba ok ok entonces le digo no güey y también me vas a enseñar el contrato del Parque de los Venados y luego también me vas a enseñar el contrato de y y va a ser igual güey no que quien sabe que chingado que dije no güey ustedes ustedes tomaron esa decisión así es que y si no no hay borlo güey yo acabo mira que está enfrente de la central de aquí de la Capu y de aquí yo agarro para la casa güey para Monterrey pero claro o sea yo estaba bien herido güey y máximo que Manuel mi hermano tu carnal se dejó de influir fíjate no está bueno quién sabe qué a dimes y directes y a lo mejor mentadas de madre y todo eso iba yo en el mismo autobús viejito ahí ya no llevaban el que traían en la ciudad de Puebla ni en la ciudad de México ya nos regresamos con la pobre de con la mugre cáscara que traíamos como autobús nadie me hablaba güey el grupo nadie nadie me hablaba ni Manuel bueno Manuel pobrecito mi hermano estaba todo madreado en los ojos y esto y lo otro perdón entonces este chingado yo si iba bien aguitado pero así 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 digo como puede ser posible cuando yo hice la agrupación de tropa colombiana cada elemento y para que salgan a a este a este tiempo para que salgan con pendejadas y luego este baboso también de mi hermano chingada madre bueno ni hablar llegué yo a mi casa y en ese tiempito pues yo estaba con mi mamá en la colonia la América 2 la América 2 está en el cerro de la colonia independencia pertenece a la colonia independencia más no sé por qué se llame si está en la misma independencia pues que se llame igual lo mismo está pegado con la risca ahí se llama la colonia Alfonso Reyes pero es la INDEP no sé por qué se llama así entonces bueno yo vivía con mi mamá en ese tiempo y luego me vio que tienes y no nada nada vamos al mandado yo quería yo despejar vamos al mandado para para echar lo de la semana no no espérate güey espérate qué pasó dije nada mamá y tú sabes bien que no las hacemos tontas ellas saben y me dijo tú traes algo si no me lo quieres decir está bueno pero por qué tienes que sufrir así nomás fíjate que qué instinto maternal y luego ya pues le tuve que decir todo pues lógico que llegamos el lunes en la tarde en la tarde noche y me dijo dije pero ya no ya no voy a hacer nada mamá ya no quiero ya pues qué me espero yo ya lo esto ahora sí que estuvo cabrón dijo no espérate eso es de cobardes tú siempre has cantado desde niño ¿por qué ahora te va tomaste esa decisión? tú eres buen cantante tú no eres pendejo tú eres un buen cantante si ya no sigues entonces si eres un pendejo ¿por qué? porque estos que enseñaste a ser músicos se van a reír de ti es todo lo único que pudo hacer y ya no hizo nada oh como es que me picó el pinche orgullo compadre fíjate que supo por dónde darte compadre dijo no creo que tengas un amigo que toque la guitarra no creo que no conozcas un amigo que toque el acordeón no creo esto y no creo el otro o si no lo haces te vas a arrepentir toda tu vida bueno está bueno está bueno jefa pero vamos al mandado ya la traje ya hicimos el mandado lo subimos sude y sude porque vivíamos bien mero arriba su máquina entonces le dije ama le dije si voy a voy a hacer el grupo cuando digo mañana de veras si llamé a la casa de javier cepeda acordeonista y me contestó y me contestó la esposa oiga de casualidad no está ahí javier cepeda quien habla dije soy paco silva de veras oiga si soy paco silva y y si no es discreción para que lo quiere es que le está trabajando le dije sinceramente le voy a platicar a usted le dije quiero que se integre conmigo voy a seguir grabando como tropa colombiana este y quiero que sea mi acordeonista y de una vez le anticipo si él dice que sí yo voy a hacerlo mi socio tanto a él como Juan López vámonos si 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 como no déjelo contacto y esto y lo otro y dije entonces a que hora sale del trabajo no pues que a tal hora si puedo ir ahí a su casa si como no ya me dio la dirección y todo fui a la colonia caracol está por aquí cerquita entonces ya fui llevé a Juan López y luego luego eh Javier así 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 está la onda como ves dijo si digo neta dijo si está bueno entonces como que se le presentó la oportunidad porque Poncho lo corrió Juan López lo corrió no 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 Poncho corrió a Javier Cepeda porque ya habían dado con nosotros ok y nosotros no sabíamos o sea él hacía todo y nos eh chinga ahora no está este no es que vamos a seguir y esto y lo otro ah está bueno pero uno nunca espérame güey como estuvo o sea no 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 hacíamos eso no preguntabas por los del grupo y de repente también un tiempo ya no había a Juan López y eso pasó entonces yo dije pues voy por Juan y voy a por este persona por Javier oh ya está y bien claro le dije compadito delante de la esposa para que seas mi socio tú y Juan no quiero a nadie más de socio no no qué bueno gracias por darme la oportunidad dije no no aquí el que se porte bien tenemos todo güey estando bien unidos no nos faltará nada primeramente Dios bueno está bueno chido gracias cuando enseñamos mañana y a mí me habló un compadre de eso inmediatamente me había hablado mi compadre Morelos una chulada mi compadre compadre quieren un contrato así y para cuándo para el viernes yo había llegado un lunes el martes había buscado yo los músicos martes bueno es miércoles y jueves ensayamos ya para el viernes estábamos en el peñón de los baños cantando vámonos o sea fue igual cuando yo llegué el lunes de ahora sí que bien desmoralizado tu grupo entonces nomás ensayé miércoles y jueves y el mismo jueves en la noche salimos para la ciudad de México y ya de ahí ya no no tocamos aquí en Monterrey como un año porque nos quedamos allá y allá nos quedábamos había muchas amistades muchos chavos ahí del peñón que se integraron a que ok para cargar con ustedes y este el otro y pues uno se sentía con madre está bien está bueno y luego ahí que dónde los podemos contratar y dábamos el teléfono de dónde estábamos y no pues chido hablaron de Toluca hablaron de Puebla hablaron de aquí hablaron de allá y luego para cuándo no pues este y este y este y este y este a la madre pues ya no veníamos para acá se armó la agenda ya no veníamos te lo juro casi un año estuvimos así fuera de Monterrey qué tiempos y era porque ya estaba pegando todo esto eso fue ya de la grabamos en el 94 parecer sí en los caminos de la vida así es 95 96 97 98 99 hasta el 99 ya dejamos de ir a la ciudad de México vale de primero íbamos todos los santos días que allá nos quedábamos y duramos un año y después más y luego después ya ahora sí porque mucha raza me veía cuando venía pero venía y pum otra vez y yo le dije qué onda güey qué puedes eh güey todavía tocas le digo por qué güey es que ya no te he visto aquí en los bailes le dije sí güey pero es que ya en México en la ciudad de México dijo oh no con madre pues mejor todavía le digo sí pero o sea eso sí me como que me sacó de onda todavía tocas sí a la madre le dije no sabes de qué buena onda vamos a compartirlo o sea tocamos aquí y tocamos allá pero va a estar muy cabrón no le hace güey pero si haces eso también la gente ve que no tocas aquí esto el otro pues también también ya ya se separó ya ya no siguió en la música oye este Paco no coincidías con la tropa vallenata en eventos allá por por el sur nunca nunca coincidiste eso apenas hace un año y medio claro a lo mejor dos ya planeado no ya sí pero eso cosa con empresarios con empresarios entonces me decían cómo ves y este el otro a manera de que la bulla este el otro digo sí señor sí 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 voy pero te va a costar tanto oye pero cómo estás hablando que es un mano a mano y esto el otro y esto el otro la gente pues lógico dijo no pero está bien se arma acabo acabo el otro le doy tanto digo a mí que me dices a mí que me dices ya arreglate con él si le pagas o si no le pagas es un mano a mano le digo pero pero dile dile que toque sus grabaciones que no agarre de colombiana que no agarre danza negra que no agarre cantinero que no agarre esto que no agarre el otro los caminos de la vida la grabó como tropa colombiana esa que la cante no hay pedo pero si le digo otra cosa le digo me decían oye pero no hay problema que vayas abajo en medio a mí ponme donde sea nomás págame claro digo eso a mí no me quita el sueño cabal la gente va a saber quién quién es quién a quien le gusta exactamente preferido oye la calaca de tocarla los timbales tocó después la trompeta pues hizo como que tocó la trompeta ok porque no nunca fue nunca fue ni timbalero nunca fue ni trompetista menos fue cantante director artístico director artístico pues era el de la disquera ok y te ponían ahí o si no uno ahí pues digo ya sabía uno yo manejaba también la agenda del grupo el booking lo manejaba la calaca como o sea las fechas vendía fechas en esos tiempos a ver no me entiendes me dijiste el booking el booking ah el booking la agenda la agenda la agenda ok de la tropa de la colombiana cuando estaban juntos ah si pues por eso mismo él era el por eso mismo hacía sus trueques y esto el otro y esto el otro y fíjate fíjate hasta donde llega la pendejez fíjate vamos a tocar de houston chingado ahí vamos a toda madre nos llevaba un señor un chofer que era muy amigo de todos pero era bien cabula era bien cabula bien carrilla entonces que para donde le doy dale para vamos para Houston ahora ya está vamos llegando compadre vamos llegando ahí en el puente en el puente 2 muchachos saquen los pasaportes a la chingada hey donde está donde está poncho hey wey a ver chécale bien ya me acordé se me olvidó en la casa no hombre en plena pasada chinga y todos que onda tú wey que onda que pasó pues si pero chinga madre no hay pedo no hay pedo ahorita como todos traemos todos traen este pasaporte pues con uno no creo que no digan nada con uno digo yo por dentro no eso no es normal no chinga pues ni quien eres o que chingaos llegamos ahí y me dice 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 poncho como que quiso ganarles el tiro buenas noches dice de migración ah de una vez le voy a decir amigo este mire este todos traemos los papeles para pasar para pasar para allá es este de trabajo ah ok pero todos traemos todos traen menos yo es que se me olvidó en la casa ah ok ok el chofer si si soy yo ok date la vuelta y así como te das la vuelta se me van derechito a su país si pues dice si fuera un inmigrante dice al menos de que quieran pasar todos menos el que trae pasaporte que crees lo que dice pero es que yo soy el bueno y volvió a decir si no quieren ir pasar todos los demás que andan bien dijo y si no para quitarle los papeles a todos vamos se puso más complicar la cosa no pues dijo dale regresate le dice al chofer ya veníamos bien aguitados y este el otro no tú crees imagínate imagínate lo más viable era dejar la calaca y irse ustedes a jalar no pero no quiso él era el bueno el bueno exactamente que cosas y eso era para trabajar toda una gira o era ese mismo día el evento o era ese evento que se fue que se han pasado sonidos era nada más en houston pero digo yo si hubieran sido dos tres cuatro tocadas o sea es la misma pendejada si si es un puso un riesgo a todo el grupo a todos a todos oye de este el munra así cantaba no fingí la voz no mira mi compadre munra donde quiera que esté musicazo gran amigo también íbamos nosotros para monclova monclovita la bella y a mí siempre me gustaba oír música eh wey pon el cd eh muchachos ahí va a salir una canción con madre quiero que la grabemos como se llama se llama la cumbia del monte órale ya la oían está con madre wey pero quien la va a cantar le dije quiero que la cantes tú wey no yo no soy cantante le dije eres cantante wey pero tú no quieres le dije te acuerdas en el primer LP hay una canción que se llama la lucha del maestro Peñaranda José María Peñaranda colombiano y te salió bien wey y ese yo te dije te lo sugerí total que al último la grabaste y te salió bien no pero ándale wey a ti te gusta mucho esa chingada caricatura de los thundercats y siempre andas ahí siempre andas ahí le contaba mucho contar chistes y si vieras que era un personaje wey para los chistes era algo bien chistoso wey a mi me hace un chingo reír y le dije cántala wey no pero chinga le dije sobre wey le dije o cantas esa o cantas la otra cual hay una canción que se llama nuestra pobreza tú vives tan rodeada de tristeza no te dan pena no tengas vergüenza ¿me entiendes? está bien bonita esa canción bueno esa la grabaron pero cuando ya no estaban conmigo que la oyeron y la grabaron y se oía con madre mi respeto se oía bien pero la voz le faltaba algo que nunca dieron con el kilo como que nada más tocaban o nada más cantaban por el dinero porque esa canción le faltó una buena voz y esa canción yo se las presenté ir en esa también tachida pero a un futuro pero tú wey vas a cantar vas a cantarla de Munra porque yo le dije vas a cantarla de Munra bueno cuando la grabamos como que no quería y no quería y no quería y ándale wey y ándale y ándale hasta que la grabó ya después como que la grabó y como que le cayó el 20 y dice eh wey si bien vea wey si wey si bien entonces ya ya cuando la grabó y todo eso ya le empezaron a decir Munra pero yo le dije si no quieres wey yo la grabó a mi no se me dificulta wey al fin soy cantante pero yo quiero que la grabes tú wey está bueno de ese modo grabó esa canción la voz que hacía Munra creo que es una voz que ahorita se ha copiado por ejemplo no sé si sea de la misma época de Satanás es más moderna pero usan una voz parecida a la que la de Satanás es mucho más vieja la grabación ok porque esa se cantaba más fina me imagino o sea como es cantadita normal y él la sacó pero ya con la misma intención de la voz si como de un demonio un diablo cierto qué cosas oye Paco pues ya solo un chorro la entrevista un chingo tres horas y eso que nada más quiero es platicar apenas me estoy preparando nada más quiero es platicar del tema de acá pero pues ya quedó eso resuelto el tema el tema de tu compañero tu compañero oye actualmente se hizo una polémica sobre sobre tú un combadillo con un comentario que tu hiciste con una entrevista acerca de la de la música actual colombiana que que no te gusta como suena bueno algunos grupos esa como tú dijiste ahorita que era que ahorita que dijiste lo acabas de decir una polémica una polémica es que no no fue polémica no fue polémica ni ni me río de ellos ni nada eso fue una simple comentario comentario pero de buenas sí porque si tú eres un músico y te duele pues me voy a preparar claro no lo agarres no lo agarres tan en serio si esa persona está hablando así bueno yo me voy a preparar para oírme diferente yo no voy a hacer una agrupación que pase desapercibida que canten las mismas canciones tú no quieres hacer algo diferente claro que la gente te distinga diferenciarte que tú digas ah cabrón ese grupo se oye así y se oye bonito yo creo que si hacen eso que cada quien agarre su estilo quien dice que hagan una grabación y que pegue con madre es correcto pero es su estilo nada más que como que la agarraron la agarraron mal si me entiendes sí o bien lo hacen a manera para llamar la atención sí se cuelgan quieren colgarse se cuelgan de tu comentario pero eso fue más que nada se hacen víctimas ajá se hacen víctimas pero a sus conveniencias porque quieren que la gente lo vea a huevo porque quieren lograr la ocasión pero tú ya lograste Paco ellos se pueden estar empezando pues sí tú eres una voz autorizada para hacer ese comentario porque tú ya viviste todo el tiempo tú batallaste exactamente te han hecho gachadas ahorita me comentaste en la entrevista que el colombiano no era bien aceptado te daba pena cantar a veces y luchamos contra contra marea hicimos muchas cosas y siempre yo he procurado hacer bien las cosas ese fue más que nada un consejo no más no que tocaran lo mismo o sea como que hubo muchas florecitas que pisé así es pero yo digo toma las cosas como tú dices toma las cosas por la persona que estás diciendo así es entonces yo me preparo más me hieren el orgullo bueno quien quite que al rato musicalmente nos hagan a un lado y digan ahora sí soy yo ahora sí pero con algo diferente algo que sea bonito que canten bien que se preparen bien es correcto y así te lo juro que les va a ir bien en la vida les va a ir mucho mejor aunque canten mal pero diferente diferente a alguien sí de verdad o sea hay muchos hay muchos estilos que son diferentes sí y cantan o sea ahora sí que relativamente diferente pero es su persona sí y no andas copiando a quien yo digo que es más bonito eso claro y que no se claven que no se claven o sea ha habido muchos comentarios y sobre todo al a la persona esa que él anda engorde y engorde pero quiere porque que no tiene hambre que lo vean quien el director artístico de tropa vallenata no wey estamos hablando de de la persona esa wey ok ok que ni siquiera el nombre es de él wey ok o sea ya quiere algo todo hechecito wey claro quiere todo hechecito sin chingarse nada y sin sin ahora que canción voy a grabar esto y lo otro me entiendes o sea haz de cuenta que como que es este casa casa éxitos ya hechecito acabo que tiene eso acabo que me entiendes y tiene hambre de que lo vean yo no la tropa colombiana tiene 40 años y más aparte 8 años anteriores con la ronda bogotá o sea no es cualquier cosa y canto igual no le cambies desde que nací canto igual no has perdido la sensación es es mi voz muchos dicen ah pero él grabó muchas canciones de Lisandro Mesa y todo eso las grabé porque una una persona a las que yo siempre he respetado colombiano es la voz del maestro Lisandro Mesa es mi máximo ídolo de la cumbia en paseos para mí no hay mejor voz que el maestro Rafael Orozco el primer cantante del binomio de oro entonces maestro si antes mucho antes no había música tanto en internet entonces yo lograba eso ¿cuánto tiempo cumples de años de estar en la música años que llevas en este medio bueno como te digo 40 años como tropa colombiana que la hice en 1984 el 28 de octubre ¿me entiendes? ok más aparte 8 años allá con la ronda desde 1978 tienes 48 años pero digo yo eso yo no lo cuento esos años porque mi carrera mi carrera empezó desde que hice la tropa colombiana que son 40 años exactitos exactos ni más ni menos el 28 de octubre el pasado 40 años 40 años tropa colombiana Aspenza vamos a retiro no compadre jamás yo me voy a retirar hasta que Diosito me lleve como debe ser como debe ser por eso me cuido mucho otra cosa importante ojo al parche cuídate mucho esto del ambiente es un arma de dos filos porque ya sabes todo el mundo nos cataloga como unos borrachos esto el otro mujeriego si borracho no borracho no pero esos son consejos para bien para bien yo les digo chihuahua es una gran pena que no te creas si me da mucho como antes que me valía queso pero ahora digo yo chinga tanto daño que hice en cuestión mujeriego y ahora me da una gran pena que si te lo juro el mundo del cabronismo ya pasó a la historia eso ya pasó oye Paco entonces te consideras un pionero de la música colombiana en Monterrey mira pionero pionero no o sea yo se dieron las circunstancias y estuve con las personas indicadas pero con todo respeto con todo respeto lo digo o sea honor a quien honor merece que sería Celso Piña pero también el maestro honor también se lo merece Juan Valenciano el primer acordeonista colombiano que yo conocí ese sí o sea tanto Celso como Juan Valenciano para mí esos sí son los pioneros los pioneros de la música colombiana en Monterrey yo ya ahí me pegué bueno bendito sea Dios o sea se dieron las circunstancias que bueno o sea no pero también que eso tu carrera con tropa colombiana sí pero digo yo prefiero que la gente lo diga así es más yo decirlo o sea gánatelo no lo digas tú claro gánatelo gánate eso que es muy bonito pero no navegues con que yo me doy quien sabe que no no mejor síguete preparando canta bien y se va dando las cosas se van dando y con esta pregunta quisiera cerrar el programa del día de hoy qué es lo que admiras o admiraste en su momento de tu amigo o la calaca lo que admiraste porque me imagino que hubo un tiempo armonía o sea hubo estaban bien los dos hicieron un grupo juntos no espérame qué es lo que admiras espérame no hicimos el grupo juntos yo lo hice ok yo hice la tropa colombiana es que como me preguntaste que fue en la pelea que se agarraron a fregazos yo me lo llevé porque las circunstancias que se presentaron así es pero el grupo lo formé yo lo hice yo por pendejo y por mujeriego yo lo puse a él para que hiciera los contratos qué es lo que admirabas de él a lo mejor su capacidad o algo pues nada güey yo no le tengo nada sinceramente ya simplemente pues yo lo tenía ahí como que no sé güey no sé no 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 nada 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 he admirado oye hasta admirar en su momento cuando estaba más chavito no nada no pues el más chavito era yo sí que él él era mayor que tú tenía entonces el respeto llama respeto ¿verdad? entonces nada 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 y de Celso Piña pues todo va Celso Piña es el en buena onda o sea no no uno no es barbero uno no es nada simplemente como te digo honor a quien honor merece o sea yo cada ensayo cada ensayo cada ensayo yo le llevaba un cassette siempre de esos memex anaranjados pinches bien antiguos con temas que me sugerían mis hermanos y yo los grababa ahí del sonido y más aparte mi compadre Gabriel y los Murillo siempre echan guitar mira güey está con madre ya sabes y yo es Celso mira ah sí está bueno los coleccionaba que chuelada tus recuerdos sí compadre compadre pues me gustó mucho la entrevista duró bastante tiempo pues duró mucho pero no he hablado nada te faltó güey qué te faltó a ver aquí lo querías de una vez no vamos a hacerlo mejor una segunda segunda parte ya con esto te va a ir bien hacemos un listado de lo que faltó de esta entrevista definitivamente porque yo no sé mucho de colombiano pero me acabas de dar una cátedra de todo te agradezco un chorro Paco que me acabas de dar una cátedra de todo de este movimiento de entenderlo un poquito más y esto me ayudará a mí mucho para entender todo lo que pasó después inclusive ha habido grupos te fijas aquí está Palomo ha habido grupos que eran colombianos sí compadre Palomo siempre iba al show Rosas y Paco aquí estoy aquí estoy me das chance de cantar un temita un temita cualquiera cualquiera sí güey y se subía se subía y cantaba igual ahora le pinche Palomo Heriberto Guía pues vayan a tú el acudionista Ángel Fresnillo el que cantaba las de Palomo también igual cantaba en el camión colombianas porque ustedes hicieron mucho ruido sí de verdad que sí pues gracias a Dios gracias a Dios y gracias a todo el público bello mi público hermoso de todo Monterrey todo Nuevo León y todo todo México bendito sea Dios gracias por su preferencia y gracias por no olvidarnos es correcto lo de los tigríos también es cierto me platicaste la otra vez como que también es cierto lo confirmo eso es cierto lo confirmando no en duda mira tocamos tocamos en en San Angelo sí porque siempre tocábamos mucho con con los tigríos y le daba un gustazo le daba un gustazo se bajó el del acordeón el amigo del acordeón y me dijo ajá Paco que onda vas a tocar con nosotros le dije sí ven güey ven güey ven ven mire le voy a decir a a a Panchito desde acá de abajo de la puerta del autobús Panchito a que no sabes quién va a tocar con nosotros quién tu ídolo güey Paco Silva dijo sí luego luego es más y y digo uno no es no es mentiroso si fuera mentira que llamen el el acordeonista de los tigrillos y que me desmienta claro dijo compadre aquí está tu ídolo y siempre Panchito me llamaba Paquito qué onda cómo estás digo bendito sea Dios Panchito qué onda o qué iba a tu humilde casa iba y me saludaba muy efusivamente dice dice siempre me decía Paquito es que eres mi ídolo digo no gracias Panchito gracias gracias dijo eres mi ídolo porque eres bien boyanguero tienes eso que Chihuahua somos músicos y y así debemos de ser todos con mucha ímpetu con lo que haces le dije pero tú también lo puedes hacer digo es más porque no grabas esta canción le dije retírate de de tocar tanto de los tigres del norte le digo te lo digo porque eres mi amigo pero pues para fusionar algo que acaba de salir y esto y lo otro está bonita la gusta no te digo que no los tigres del norte es un grupasasazo pero no vas a entrar a otras partes a tocar digo con tu estilo ese que tienes pero transportarlo a cumbia como con tu misma voz el mismo estilo si quieren pero cantar música colombiana cumbias ah compadrito chihuahua y y así cuántos temas grabó tigrillos que grabaría la tropa colombiana se baila así demás el meneíto el meneíto y inclusive ya al último antes de que se que partiera grabó también las chiquillas las chiquillas y luego me decía compadre como ves voy a grabar esta canción compadre usted grábela usted grábela no es mía usted grábela porque es otro estilo y estilo bonito usted grábela no me pregunte de veras o si dije pero échale un swing échale saborcito y funcionó ahí está qué buenos qué buena anécdota que nos acabas de contar Paco porque mucha gente no sabía eso del tropical panamá del panamá bueno estábamos tocando ¿te tocayo? mi compadre Javier Pepe el tecladista estábamos tocando en La Fama Centro Social La Fama el dueño de Centro Social La Fama Juan Leal mi amigazo también esa vez estaba yo ahí ya tiene un chingo de tiempo y estaba yo ahí le dije eh Juan eso siempre había sido bien negociante le dije sí con madre el grupo dijo sí cuando quieras el grupo es mío el grupo es mío yo yo panamá el tropical panamá ok el grupo es mío lo que quieras le dije es que mira todo viene del el renacimiento 74 hay bastantes canciones como si mamá me va a pegar la mitad de matemba Santa Marta muchas canciones son colombianas le dije eso entonces le dije yo yo tengo todas esas canciones para si quieren hacer lo mismo pero ellos ya tenían éxito pero si quieren hacer lo mismo le digo yo conozco todos esos temas y tengo los discos de que ocupan como colombianos de los graduados de los hispanos y música así ah chinga paquillo y luego cómo está el pedo véndeme los discos güey véndeme los discos para material de ellos dije pero son de mi hermano güey mi hermano Chacho como si lo conociera ah pues vamos vamos con Chacho güey es de esas personas que en el acto si pues que si lo hagas para después se te olvida ya no lo haces ahí eran los domingos bueno el lunes llegó ahí y estaba mi hermano Chacho y llegó qué onda Chacho y mi hermano oye es que mira pinche paquillo me dijo esto y esto y lo otro entre las canciones y esta pues este para para material yo soy del dueño de Tropical Panamá y esto y lo otro ah no chido chacho mi hermano quién chingaos te dijo que yo quiero vender los discos no estoy en mente son reliquias le dije chacho pero chingaos ya la regué entonces qué hasta mi pobre hermano estaba ahí sentadido sobres wey saca los éxitos así le pegaba en el hombro y mi hermano nomás así saca los éxitos wey ya me dijo este wey que los hispanos y que esto y lo otro y que esto y le digo así los graduados ándale wey sí o no y mi hermano le digo tómalo por el lado amable las canciones de los hispanos son exitazos pero esas canciones no las pones aquí tú pones Andrés Landero Aníbal Velásquez Alfredo Gutiérrez Mariano Pérez esto el otro esto el otro y esa canción esas canciones no las pones wey y como que dijo chinga si es cierto paz 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 le juntó como 50 LPs vámonos entre ellos discos de mi compadre que es mi amigo es de la ciudad de Medellín Alcides Díaz pum me hace el corazón me hace el corazón pum 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 me hace el corazón si las oído con Tropical Panamá si les pegó y bien abusado me dice Juan Leal no más bien mi amigo un saludo para él por eso chacho pero chinga madre tú dime ahí cuál es cuál y cuál es porque pues chinga uno está muy pendejo quien se ahí tenía mi hermano diciéndole cuál grabar paz palomieditas paz de cada disco paz paz dijo oiga se va a cuajar bien machín no te apures güey no te apures está bueno en ese tiempo llegaba siempre los lunes pinches tapas de pecates chingos de cerveza sobres sobres chacho sobres chacho dice pero qué onda yo ni tomo pues ahí déjalas güey no hay pedo la canción de el solterito que esa canción no se llama el solterito no se llama el solterito se llama diez años de plazo no manches y cuánta gente no la ha grabado esa canción también la ha ido de un tejano ay solterito me quiero quedar necesito diez años para enamorar se llama este diez años diez años de plazo se llama de plazo no sabía está más corto el solterito no está más cortito pues sí está más digerible el nombre pero aguas aguas o sea puede ser delicado si lo pones ahí el solterito y abajo entre paréntesis diez años para enamorar diez años de plazo o sea no tienes problemas con el autor ándale pero ya si le cambias y no lo pones puede ser que hasta una demanda que lleguen las demandas sí claro eso es muy importante hay que ser muy cauteloso con eso claro son es muy delicado eso y así infinidad de música de temas colombianos al tropical al tropical panamá no le dieron un puro suero le dieron dirección más bien le agarraron la chamba que hacía antes o medio hernández cuando estaba con los miedes con bronco que elegía canciones es lo mismo que ustedes hicieron con tropical en este caso con esto que les dieron es lo que hacían los de antes sí compas estos señores qué chulada Paco oye pues sin más que agregar me pareció una muy padre entrevista interesante es el primer colombiano bienvenido gracias gracias con el pie derecho me quedas que estuvo en pláticas bueno yo yo me habló un manager de la de la del vallenata dije es que yo no te he visto colombiano yo no te he visto colombiano porque no sé esa onda pero contigo Paco creo que tú me pudiste orientar mucho y no te pudiste en el plan de que este no sabe no al contrario denoté que que me apoyaste mucho en esta entrevista es que mira si estás en el medio tienes que estar preparado tienes que estar empapado claro del medio a lo que te dedicas si nomás lo haces copiar por copiar ahí está mal es correcto entonces digo esa es también la clave empápate llénate de música y como te digo te aportaste con ganas Paco yo creo que me diste mucha mucha información valiosa para la gente que le gusta esta onda colombiana espero les haya sido también en su grado gracias gracias por permitirme por permitirme tu espacio que es muy importante muy bienvenido y a todos los gruperos que yo sé bien que eres un poquito más norteño música bonita sinceramente eternamente agradecido claro quieres otra segunda parte claro que sí va a haber si quieres hasta hasta la 30 parte si quieres yo tengo yo tengo un chingo de que hablar no pues que chulada hay que hablar lo mejor para la próxima entrevista de la parte 2 que va a estar buena listo Paco gracias por tu por tu tiempo ahí nomás quedó amigos gracias por ver la entrevista de la bravata con Paco Silva y gracias a todo mi público ea Paco Silva y la tropa colombiana eso hay que ver chau chau chau